Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios desplazan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a paltura. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César. Yo soy de la zona de Sarandí, repartido de Llaneda. Y esto me pasó más o menos allá por el año 2007. Yo he trabajado de noche para una empresa privada de salud. Y hacíamos visita médica a domicilio. Y andábamos por la zona de La Matanza con una doctora. Me acuerdo que llovía. Hacía mucho frío y llovía. Yo venía cruzando una avenida en la zona de La Matanza. Cruzando la ruta 3 por la calle Cordero, me acuerdo. Que había unos monoblocks. Y estaba lloviendo y cuando estoy por cruzar la avenida, veo a mi derecha, a la parca, parada en el semáforo. Justo cuando yo tenía que cruzar. Cuando avanzo despacito que el semáforo se me puso en verde, miro y la parca como que se inclina para mirar hacia adentro del auto. Y junto con la doctora lo vimos. Y como que miran para mirar hacia adentro del auto y yo no alcancé a mirar porque dio terror. Y aceleré. Me meto a la calle Cordero con unos monoblocks para agarrar para el lado de La Ferrere, vendría a ser. Salgo a una calle que es a la calle Cordero. Y mientras llovía, a unas pocas cuadras veo fuego. Me voy acercando despacito porque justo en esa calle se termina el asfalto y se hace tierra. Y ahí tienen que doblar a la izquierda para agarrar una avenida para salir a La Ferrere. Y veo una silla de ruedas. Una mujer sentada en la silla de ruedas, una anciana era, adelante del fuego. Pero en la parte donde ellos estaban no llovía. Olvídate que me asusté un montón. La doctora se puso re nerviosa, se pudo llorar. Yo aceleré, doblamos en el asfalto. Cuando retomamos la avenida para ir para el lado donde teníamos que ir. Que agarrábamos, salíamos a la ruta 21. Para el lado de La Ferrere, Ciudad de Vista, teníamos que ir para Ciudad de Vista. El auto se me para. Yo tenía un 504 negro. Se me para el auto. No me arranca, no me arranca, no me arranca. Llovía un montón. Y la doctora lloraba, lloraba. Le digo, doctora, cálmese, cálmese, cálmese. Porque se había asustado, obviamente. Yo también me había asustado. Estaba muy nervioso. Dejo el auto apagado. Trato de calmarla, trato de calmarme. Y me paso un auto por mi derecha. Yo estaba detenido, obvio. Y me paso un auto por mi derecha a los gomasos. Cuando ya el auto se pierde a los 5 minutos, ¿viste? Doy vuelta a la llave y el auto arranca como si nada. Viste, vamos despacito. Digamos que ir para el lado de Ciudad de Vista. Y cuando agarramos la Ruta 21 para ir para la Ciudad de Vista, nos encontramos a lo lejos que se escuchaban las sirenas de los bomberos, ¿viste? Que sonaban, sonaban, sonaban. Los bomberos sonaban, sonaban, sonaban. Nos pasa la autobomba y allá a lo lejos hay una parte que estaba en un depósito de YPF. Y ahí en el depósito de YPF salía un camión de YPF y el auto que nos pasó a nosotros chocó contra el camión. En conclusión, con la doctora, la parca tenía que ver con ese accidente y como que por algún milagro el auto se nos paró porque creíamos que hubiéramos sido nosotros los que nos íbamos a estrellar contra ese camión y se estrelló esa persona. Bueno, tengan buenas noches. Mi nombre es César y esto es lo que me pasó hace muchos años. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, soy Sara. Hacía escuché hablar a Sara, a otra Sara, y que hablaba como viéndolo a su madre hablando con ella. Y bueno, mi historia es que mi papá murió dos meses antes de la pandemia. Y a mí no me avisaron y no me dijeron que había fallecido. Yo le iba a cobrar todos los meses y en esos días no podía cobrarle su jubilación. Entonces, haciendo trámites, averiguando, me enteré que había fallecido y nosotros no estamos tan lejos. Mis hermanos me lo negaron, digamos, en ningún momento me dijeron sí, papá falleció. Y ya son cuatro o cinco veces que lo sueño, que se me presenta sentado en el borde de la cama y me dice, búscame, búscame que me tenés que encontrar, ¿no? Y yo le digo, ¿qué haces acá? Vos estás muerto. Y él me dice, no, no estoy muerto. Y a mí me mataron, búscame, vos tenés mis documentos, búscame que me vas a encontrar. Y yo sigo hablando con él. Entonces le digo, papá, pero ¿cómo puede ser que tú estás hablando conmigo si vos estás muerto? Y me dice, no, estoy acá en tu casa cuidándote para que no te pase nada malo. Pero búscame porque yo no he muerto, a mí me mataron. Y eso es constantemente. Tuve que ir a hablar con un sacerdote por este problema. Y el sacerdote me dijo que es exacto, que mi papá no se fue, que mi papá está acá, me está acompañando. Y bueno, tras eso ocurrió muchos sucesos. Y bueno, ahora de hoy que estoy sola, vivo sola, y lo sigo soñando, pero lo sigo soñando joven. Que él es joven, no es el viejito que yo perdí con 90 años. Así que no sé qué significa eso, Héctor. La verdad que me pone feliz el poder verlo y poder hablar con él. Pero al mismo tiempo me da un poco de miedo el saber que no, 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 no va, no sube, no, no. Es como que está en este plano y está cuidándome y está dando vuelta en esta casa. No sé si es para bien o es para mal, pero yo no creo que sea para mal. Porque la verdad que a mí me pone muy feliz el verlo. Y todo lo que le hablo y todo lo que le pido me ha concedido. Y él me dice, busca las siete estrellas y ahí me encontrarás. Y no puedo descifrar qué quiere decir eso. Y trato, trato de encontrar y no lo puedo encontrar, no sé el significado de esto. ¿Qué son las siete estrellas? Bueno, está muy bueno tu programa y bueno, lo escucho siempre. Es la primera vez que me comunico con ustedes. Gracias a vos por animarte primero, por contarnos tu historia y por estar en vivo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a las nueve de la noche con diez minutos en la República Argentina. Acá estamos en vivo. Súper noche de lunes. Se va mayo, ¿eh? Veintinueve de mayo del veinte veintitrés. Arranca el ritual. El ritual de cada noche. La noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo hoy en la radio, en la POP 101.5. Ya está abierto el teléfono. Cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Cero once. Cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro. El teléfono directo de la radio, de la POP. Márcalo ahora. Cero once cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro. Llámame. Dame un título de tu historia. Y en un par de minutos te llamamos a vos. Salís al aire y relatás tu experiencia paranormal. Pero además hay un WhatsApp. No es el WhatsApp de la radio. Es el WhatsApp paranormal. Agendanos, por favor. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Varias opciones. Para hablar en vivo escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número. Vivo dos puntos. Un título de la historia. Todo escrito al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Audios de WhatsApp. Tomate un par de minutos. Grabanos tu historia paranormal en un audio y envíala por WhatsApp. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Tu historia en un audio de WhatsApp. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Pero además podés escribir tu historia. Redactala y envíamela por WhatsApp. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Tu historia escrita. Hay un correo electrónico que lo abrimos como siempre. Trasnoche paranormal. Arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Escribí tu experiencia. Contanos tu historia. Puede ser historia central. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Como si todo esto fuera poco. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. Ahora, ¿eh? En arroba Héctor Locutor OK. Sumate al vivo de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo. Si todavía no me seguís en Instagram, empiezas a seguirme ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Una vez que me seguís. Arriba. Busca en la lupa. Héctor Locutor OK. Ahí te aparece mi perfil. Tengo la tilde azul. Seguime. Cuando me empiezas a seguir, arriba al lado de mi nombre a la derecha, hay una campanita. Tocá esa campana y deslizá hacia la derecha activando todas las notificaciones para no perderte de nada. En mi Instagram, Héctor Locutor OK. Susana, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia cuenta, digamos, se trata de duendes para mí, ¿no? Ajá. Me sucedió más o menos en el 2010, cuando mi nena tenía 11 meses, que viajamos a Jujuy con mi suegra y mi nena. En ese tiempo, bueno, ellos viven en un lote que se llama Piedritas, o sea, en Jujuy, que es tipo todo campo y lote en el medio, que hay casitas. Ajá. 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 Entonces, ella lo empezó a buscar por todos lados, pensando que estaba conmigo en el baño, pero no estaba. Entonces, empezó a buscarlo, entonces, empezó a buscarlo, a buscarlo. Ella se sorprendió porque de la cama no bajó, porque la cama es, son esas camas antiguas altas. Y, bueno, detrás de la casa hay tipo un patio que tiene un portón, una puerta pesada de hierro. Entonces, ella dijo, no puede ser que haya pasado el dente, abierto el portón o algo, porque aparte que no gateaba, nada de chiquito. Ajá. Bueno, y, bueno, empezó a buscar, a buscar así debajo de la cama, por todos lados, hasta que, bueno, su última opción era buscar detrás, en el campo, que allá tienen tipo letrinas. Ay, Dios. Igual ya era una opción trágica, ¿no? Sí, porque ella decía, ¿cómo puede ser que se desbajó de la cama? Si se bajaba de la cama, se iba a golpear. Se golpeaba todo, claro. Entonces, agarró, bueno, abrió la puerta, más hasta ella había sonido, me dijo, que había soñado que venía su mamá, que ya falleció, a despertarla, que decía, que se despierte, que mire el bebé. Entonces, ella se despertó en ese momento, y ahí es que empezó a buscarlo. Bueno, fue, bajó una escalera que había, y fue a abrir el portón, y lo escuchó llorar al fondo, en el campo. Estaba la letrina, y él estaba detrás de la letrina, que era un campo de cañaveral, porque allá es mucho cañaveral. Entonces, fue corriendo, bueno, fue a buscarlo, y estaba todo como si lo hubieran arrastrado. Ay, Dios. Estaba todo suce de tierra. Bueno, este, mi nene estuvo casi una semana enfermo, asustado, lo tuve que llevar allá, viste, que quedan muchos los curanderos y todo eso. Sí, igual, perdóname, te pongo un punto ahí, y me seguís contando, Susana. Sí. Hasta ahí la historia ya es tremenda, porque algo o alguien sacó a la criatura y la llevó hasta ahí, y la tiró por ahí, digo, es extrañísimo. Sí, porque era el único bebé en la casa, éramos nosotras, digamos, es como algo muy sobrenatural, a mí nunca me pasó de esa vez, él se asustó mucho, se me enferpó, tuvimos que llevarlo a curar, y, digamos, fue una experiencia fea. Oye, me dijiste que lo llevaron a una especie de curandero o curandera. Un curandero, sí. ¿Y qué hizo, qué dijo? Dijo que estaba asustado. No, eso seguro, pero ¿cuál fue la explicación que dio? Eh, él, no, yo le pregunté, le conté lo que le pasó al nene, y él me dijo, bueno, que pueden ser los duendes, los duendes que se llevan a los niños. O sea, el curandero, el curandero te dijo, acá la explicación que hay, es que son duendes que quisieron raptar a tu criatura. Sí, que se llevamos nenes, los bebemos. Es impresionante, más allá de que, obviamente, del otro lado. Vos sabés, Susana, lo que te voy a decir lo sabés, porque probablemente te pasó en la vida real. Hay mucha gente que no cree en esto, que va a decir, está escuchando la radio ahora y dice, qué locura están contando por la pop. Sí. ¿Te era el pasado, o no? Sí, sí, fue el pasado. Nadie cree que eso existe, pero uno cuando lo vive es horrible, porque imagínate que es un campo, y lo encontrabas en el medio del campo. No, no, me imagino la angustia, además. Sí. El miedo, todo. Yo sabiendo que yo estaba en el baño, yo no sabía nada, mi suegra asustada. Esa misma noche nos fuimos de ese lugar. Yo le creo, dice. Mirá, Lelia dice por Instagram. Héctor, yo le creo. Mucha gente te cree. ¿A vos te pasó cuando lo contaste? ¿Cuáles fueron las reacciones de la gente, Susana? Bueno, sí, no te crees. No te crees porque, digamos, no viven la experiencia de ellos, ¿entendés? Es muy complicado para la gente. Más si sos de capital, que venís a contar acá lo que te pasó y dices, no, es... Qué locura. Estas jodieron, es una mentira. Oime, no volvió a pasar nunca más nada así, tan paranormal, tan sobrenatural, ¿no? Digamos, acá donde vivía en Capital, sí, con mi nena. También. Que también pasaba lo mismo. Mirá, te digo, para que te quedes tranquila, Héctor, le creemos. Nani dice, escuché a otra persona que le pasó lo mismo. Emi dice, también, ¿eh? Le creemos, ¿eh? La primera vez que te veo, pero no es la primera vez que los escucho. Le mandamos un abrazo a nuestro compañero y colega, Adrián Noriega. Abrazo, Héctor, gran tema para las noches. Todo es posible aquí y en otras dimensiones incomprensibles para el humano, dice Adrián Noriega, que además de ser un gran locutor, es una persona que tiene mucha experiencia. Me gustaría en algún momento, Adrián, hablar por teléfono con vos, que nos cuentes tus historias. Saludos desde Plátano, Héctor. Bueno, toda la gente te banca, ¿eh? Las personas no conocen lo sobrenatural, pero hasta que le pasa a sus hijos. Exactamente. Yo no creía en eso. Es impresionante, realmente. Te quiero mandar un beso grande, Susana, y te agradezco la comunicación. Muchas gracias. Un beso. Un abrazo. Chau, chau. Le digo a Noriega, Adri, cuando vos quieras, pasamos tu teléfono a la producción y te llamamos, ¿eh? Para que cuentes alguna de las historias. Adrián Noriega estuvo conmigo ternado al Martín Fierro este año. Empezamos este 2023, ahí en Mar del Plata, nominados al Martín Fierro como mejores locutores, Fernando Costa, Adrián Noriega y yo. Así que le mando un abrazo, ¿ya? Nos conocemos hace mil años. Y por otro lado está Antonella, también siguiéndonos por Instagram, te mando un beso. Eugenia, te mando un beso también a vos. A todos los que se van sumando en vivo en el Instagram Héctor Locutor. Ok. Si querés salir al aire, 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal. Escribí la palabra vivo, mandanos un audio con tu historia en un par de minutos y te llamamos. Romina Lamona, Carballo, en vivo. Hola, Lamona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Arrancamos con todo, con saludos de todos ustedes que están presentes en la noche de la pop, la noche paranormal. Hola, Héctor, escuchando la radio, soy Leonardo de Formosa. Excelente el programa que hacen con Lamona y equipo. Hola, Héctor, monita, ¿cómo están? Si ustedes supiesen el bien que hacen a tanta gente que está sola, la verdad, es lo mejor de la semana. Un beso grande, los escucho desde colegiales. Firma Fernando. Hola, Héctor, muy buenas noches. Te estamos escuchando, como siempre, laburando en Saavedra. Te pido que nos mandes saludos y un abrazo para Charlie. Hola, Héctor, escuchando tu programa, saludos desde Viedma, Río Negro, dice Nelly. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy Lucas, de Virrey del Pino. Los escucho desde el comienzo. Saludos, crack. Hoy, en este día, qué ganas de escuchar la noche paranormal. Qué noche especial para estar con ustedes. Un abrazo. Hola, Héctor, monita. Buenas noches, soy Aldana de Merlo. Hace tres meses empecé a trabajar y tengo tres horas de viaje. Ustedes son mi compañía. Amo las historias. Abrazos. Hola, Héctor, ¿todo bien? Acá con mi pareja, escuchándote y tomando unos matecitos. Abrazos, genio. Hola, chicos, soy Lucas. Los escucho con mi pareja, Priscila. Un besito para ustedes. Hola, Héctor y equipo, escuchando los programas en Spotify con mi amor, Javier. Saludos, abrazos desde Hudson. Gracias, Hudson. Un beso grande también. Gracias, Mona. Estamos en Vivo 9 con 23. En Paraguay también nos siguen, Wesley y Raimundo. Hola, Héctor. La Mona, ¿cómo andan? Feliz comienzo de semana paranormal desde General Roca, Río Negro. Héctor, soy de Zárate. Aquí está lleno de brujas. ¿Para cuándo un programa de televisión? Me preguntan por ahí. Bueno, es como lo próximo que me estoy planteando con la noche paranormal. Semanal, una hora por semana, en tele, ¿no? Estamos en eso, todo no se puede, hago 400.000 cosas, banquen. Y siempre está bueno tener un proyecto por delante, ¿no? O sea, yo me lo digo y lo comparto. Siempre está bueno decir, tengo ganas de algo más. Y yo me lo estoy planteando para 2024, ¿no? Lo próximo. Héctor, buenas noches. Desde San Fernando. Está Keila, también acá. Betty Rubia. Saludos a mi marido, que los escucha siempre. Héctor, saludos desde Comodoro Rivadavia. Gracias a todos por estar ahí en vivo. En vivo está Diego, en el directo de Pop. Hola, Diego, ¿cómo te va? Diego, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bienvenido, loco, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te escucho, escucho tu historia. Te cuento. Esto pasó hace unos 20 y pico, 30 años atrás. Yo era adolescente. Salí con mi novia en ese momento. Y nada, viste que por ahí salí a dar una vuelta. Estoy en el interior de la provincia de Buenos Aires. Imagínate lugares donde tenés tierra, lugares de tierra. Y yo salimos, nos pusimos a escuchar música. Nos quedamos dormidos. Y cuando nos despertamos, estábamos en una F-100 vieja, imagínate. Nada, arrancamos y volvimos para el centro, para el centro de la ciudad. Y cuando volvimos, el cementerio de acá de la ciudad tiene una calle que cruza un paso a nivel de asfalto. Y donde llegas al cementerio, ahí se termina el asfalto y una calle de tierra que llega hasta una ruta que es del costado de la ciudad. Nosotros veníamos por esa calle, digamos, de tierra. Era una noche que había niebla, porque era tipo invierno, viste, esas noches donde se generó humedad. Y bueno, más en el interior que tenés esa niebla. Claro. Y cuando uno sube, digamos, de la tierra al asfalto, que estaría la entrada ahí del cementerio, es como que hay una subida pronunciada. No es un salto, pero es pronunciada. Bueno, cuando subimos, subimos medio dormidos, subimos, bueno, entramos bien. Y pasando la entrada al cementerio, entre la entrada y la vía, entre medio de la niebla, que si bien no era muy trupida, pero era constante, que nos aparece una persona, volanteo la camioneta, imagínate que una camioneta que no tiene dirección hidráulica, digamos, doblo, y siento el golpe como del costado de la persona. No, dije, qué cagada me manda, frené y volví. Y se paró atrás a ver qué había pasado, viste. Un cachito y bajé caminando. Cuando voy a mirar así no había nadie. Pero llegaste a volantear, porque esto que estás contando le pasa muchísimo a todos los amigos que son, amigos y amigas, choferes de micros, de camiones, ¿no? En la ruta esto es como muy cotidiano. Te juro que te cuento y nada, se me pagan los pelos, porque la verdad que fue una cosa que nunca nos pudimos explicar, porque damos el golpe en la camioneta. Qué locura. Digamos, no tenía nada en la camioneta, porque son camionetas viejas, viste, son duras. Claro. Pero al pegarle de costado, es como que le volanté, fue una sorpresa, porque ni mi novia ni yo lo vimos, y en el momento que pasó, pero notamos el golpe porque lo sentimos, lo vimos los dos, no es que estaba yo solo, que estábamos en un estado que no podíamos reaccionar, reaccionar, en un partido de hecho reaccioné y volanté. Claro. No llegaste a ver, digamos, no llegaste a ver nada después de eso, fue el evento y seguiste viaje. No, 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 frené. Frenaste. Frené a ver qué había pasado, porque imagínate que dejé a una persona así. No, no, podía haber sido, esto, a mí una vez me pasó algo parecido, pero con un animal fantasma, porque te juro, iba a no tanta velocidad y me había morfado una bifurcación, tenía que tomar para la derecha y estaba yendo para la izquierda y volanteo para tomar la bifurcación y veo que se me cruza algo, algo como pequeño por adelante del auto, no pude esquivarlo y sentí el golpe, pum. Dije, uy, maté un gato, maté un perro, pensé, me sentía re mal. Frené, bajé y vos sabés que no había nada, nada. Era de noche, así como lo contás vos, pero con una criatura más pequeña. Esto, la figura que nosotros vimos era como un tipo. Claro. Era un hombre que estaba, si querés, de ropa así, media larga, yo no estaba bien vestido, nada, es como si fuese un tipo que se hubiera, un linchero, viste, que a veces en el campo hay. Una persona en situación de calle, digamos. Sí, sí, acá, acá, digamos, por ahí se quedan viviendo de cerca, pero no, 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 la verdad que no, no. Lo vimos, golpeó y cuando volvimos no estaba más. Es algo inexplicable. Tremendo, loco. Pero en ese momento fuimos, creo que llegamos al centro y no pudimos hablar y fue una situación muy complicada y, digamos, siempre han pasado cosas raras por ahí, hubo accidentes de víctimas fatales, donde vos no te imaginás que puede haber un accidente, hubo víctimas ahí. Es como un lugar, imagínate una calle de dos manos, una calle chica. Claro. No está en el centro de la ciudad, está a las afueras de la ciudad, con más razón, viste, y está entre la vía y esa, digamos, y la entrada de lo que fue esto. Gracias, querido Diego, gracias por tu relato. No, gracias a vos. Te mando un gran abrazo. Un abrazo Héctor, muy bueno de tuyo. Gracias, hasta la próxima, casi las nueve y media en la noche de la República Argentina. Héctor, Mona, muy buenas noches. Soy Alejandro de Tucumán. Hace un par de semanas encontré tu programa y me encanta. Quería contarte que hace unos años yo compartía un departamento con mi prima. La cosa que un día mi tía, la madre de mi prima, fue a visitarnos y se quedó a dormir. Esa noche, yo soñé que estaba en mi cama y un ente se subía arriba mío, cosa que se sentía muy real, porque pude sentir el peso de su cuerpo que oprimía al mío y no me permitía mover o gritar. En el sueño, ese ser estaba succionando mi espíritu o mi alma. Después de un momento luchando e intentando rezar, logré vencer al ente en sueños y le arrebaté su espíritu. Pero cuando me desperté, tenía mis manos extendidas sujetando algo como en el sueño y podía sentir el dolor en mi cuerpo por la lucha, como si en verdad hubiera pasado. Fue entonces que comencé a rezar en susurros, ya que el ambiente se sentía pesado y depresivo. Pero fue entonces que otro susurro llamó mi atención. Y ahí me di cuenta que mi prima estaba en la cama del lado mío rezando, rezaba mientras lloraba, dormíamos en la misma cama esa noche. Le pregunté qué pasaba. Entonces me contó que soñó con un ente que la ahorcaba y que ella no podía defenderse. Horas más tarde, le contamos a mi tía lo que nos pasó. Y ella nos dijo que podría ser por causa de que ella estaba muy deprimida y negativa, que esa energía pudo haber viajado con ella. Por lo que esa energía o ente negativo podría haber entrado con ella a esa casa durante ese tiempo. La historia es real y para nosotros también es paranormal. ¿Tenés audios de la gente, Mauro? Le digo a Campañolo, 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Soy Carlos de Corrientes. Te cuento lo que me pasó. Yo trabajaba en emergencia mecánica en la noche. Y siempre a partir de las 2 de la mañana se escuchaba que caían todas las herramientas que abrieron y cerraban las puertas de los autos que estaban estacionados. Hasta que una mañana o una noche, yo estando revisando el aceite del camión, se me aparece el muerto. Le viene un rincón. Se me aparece. Y esa es mi historia. Muy buena la radio, Héctor. Hola chicos de Paranormal. Buenas noches. Les hablo de Concepción de Uruguay, Entre Ríos. Les cuento mi historia. Las dos increíbles. Una, de haber visto a un familiar. Ya fue asesido hace mucho tiempo. Iba por un camino, encosteando una cancha, totalmente despoblada. Junto con mi papá. Íbamos los dos con la bicicleta de tiro. No había nada. Alrededor solamente yuyos. Moble a casa. No había nada. Caminos, nada. Solamente yuyos, pasto y la cancha de fondo. Nada más. Y en lo alto, el camino, donde pasa la vía. Y entonces vamos subiendo por un lado. Y del otro lado sube también otra persona. En el sentido opuesto a nosotros. Y lo miramos con mi papá. No hicimos nada. Yo era chico. Tenía en ese momento unos 10 años. No hicimos nada. Bajamos. Esa persona también bajó. Y a los 10 metros, más o menos. Y le pregunto al papá. ¿Viste quién era ese? Sí. Ese era tu bisabuelo. Su tata. Y le digo, sí, era él. Había procesado hace, en ese momento, hace dos años. Supongamos. Volvemos para atrás. Para volver a lo alto del camino. A la izquierda de la vía. Y no había absolutamente nadie. Si alguien hubiese andado ahí, lo tendríamos que haber visto. Porque no se podría haber perdido tan rápido. No había casas. No había otros caminos. No había forma. Era solamente él. Qué locura la cantidad de historias que me están llegando, loco. Este programa está en su mejor momento. Cris dice, Héctor, estoy en plenas vacaciones escuchándote en el hotel. Infaltable el programa paranormal. Antonell Salvatore, en mi viaje a Italia, me pasó todas las noches. Que estuve, dice, no pude dormir. Sentía una presencia oscura acechándome. Seguro le pasó en un hotel. En los hoteles. Nunca les pasó que entran a una habitación de hotel y dicen, loco, ¿qué pasó acá? ¿Quién estuvo acá? Cambiame de habitación. Cuando estuve en Mar del Plata, ahora que fui a lo del Martín Fierro, me cambié no solamente de habitación, me cambié de hotel. Había sacado reserva en un hotel, llegué, entré a la habitación y me quería morir de la mala onda que sentía. Le digo al chabón, oíme, necesito cambiarme. De habitación, no, necesito irme. Y me fui del hotel. Te juro, perdí una noche, pero no podía dormir ahí. No podía. Una pregunta que les lanzo al aire para que opinen. Bien, atentos a los que manden al WhatsApp, 1127841073. ¿Vieron el pastor este rompiendo las imágenes del gauchito? Bueno, no voy a decir nada. Opinen, por favor. Quiero escuchar tu opinión de eso. En el relato, en la narración, en el discurso del tipo era, esto no es Dios, esto no es de Dios, esto es del diablo. Bueno, rompiendo un par de imágenes. Tengo razones bíblicas, decía. 1127841073. Ahí los recibimos en vivo. La historia central estreno de hoy es tremenda. Llego por correo electrónico a trasnocheparanormal.com Es muy fuerte la historia de hoy. Creo que va a entrar en el podio de las mejores historias de la noche paranormal en esta década al aire. Es una historia real, obvio como siempre, pero tiene un desenlace totalmente inesperado de película. Yo les propongo que suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real. Yo sé lo que pasa cuando te morís. En primera persona. Era una mañana cualquiera de otoño. 18 de abril de 2005. Había estado en cama un par de semanas por una gripe fuerte y me sentía bastante culpable por no haber podido salir a correr como lo hacía diariamente. Recuerdo que me puse la vestimenta deportiva, que aún conservaba el perfume del lavadero. Me calcé los auriculares. Si bien recuerdo que para esa época ya se usaban los audífonos pequeños, esos que van adentro de la oreja, yo siempre fui un amante de la vincha sonora. Esos que usábamos con los Walkman, los que fuimos adolescentes en los años 80. Salí de casa bajando las escaleras de mármol del pH hermoso en el que vivía, por recoleta. Cerré la puerta de madera y empecé a trotar. No puedo recordar con exactitud cuál fue el primer síntoma. Pero mientras corría, empecé a sentir una puntada justo en medio de la frente. Dolía, pero no tanto como para dejar de correr. Me dije a mí mismo que seguramente estaba fuera de training por los días que había pasado en cama. Así que aceleré el paso y empecé a correr. La música retumbaba en mis oídos, como si estuviera escuchando, sumergido en el agua. La gente a mi alrededor empezó a moverse más lentamente y yo sentí un frío helado en todo mi cuerpo. Transpiraba, pero mi sudor estaba casi congelado. Mi visión comenzó a fallar. Todo estaba borroso. Así todo seguí corriendo. Hasta que en un determinado momento, mis pies ya no respondieron. Y cuando quise pisar, mi tobillo derecho se torció y todo mi cuerpo se derrumbó. Como las torres gemelas en aquel fatídico 11 de septiembre. Caí y sentí el golpe. Aunque intenté poner mis manos para amortiguar la caída, mi cerebro envió la orden, pero mis brazos no respondieron. Entiendo yo que ya estaba desconectándome de este plano físico. Mi cabeza golpeó el asfalto y lo último que vieron mis ojos físicos fue el auricular vincha volando y cayendo a un par de metros. En medio de la calle Pacheco de Melo. Justo antes de que les pasara por encima la rueda de un taxi. Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. En un rato la historia completa. No Héctor, no. Como un adelanto. La recaden cada noche para el normal. Para, para, para. Banque en un segundo. Recién empezamos. Estamos en vivo. Si querés salir al aire, 4-535-4204. 4-535-4204. El WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hoy comemos gracias a Rincón Norteño. Vamos, loco. Cocina auténtica, artesanal, originaria del norte de nuestro país. En la actualidad, reconocidas por las empanadas que por su delicioso sabor y considerable tamaño, se diferencian y los posicionan en el mercado. Encontralos en todos estos barrios. Almagro, Barracas, Belgrano, Boedo, Caballito, Canin, Canitas, Colegiales, Flores, Floresta, Mataderos, Monte Castro, Monte Grande, Núñez, Palermo, Parque Patricios, Paternal, Recoleta, San Cristóbal, Saltermo, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Lugano, Villa Lugano, Villa Luro, Villa Poirredón y Villa Urquiza. En Instagram, arroba Rincón Norteño. Arroba Rincón Norteño. Pidan, tienen un link ahí en el Instagram. Pueden hacer su pedido ahora gracias al Cuervo de Rincón Norteño. Sos un fenómeno, Cuervo, querido. Chicos, se quedan con nosotros. Estamos en vivo. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guiñazú en la producción. Iván Cano en la producción. Romina Carballo conmigo. Rodrigo Blanco en la edición. Hoy vino Azul Viren, hoy vino un montón de gente. Está también Cintia Barros Ortiz. Todo viene a comer las empanadas de Rincón Norteño, ¿eh? Bueno, estamos todos. Alejandro Persia, Javier Fábregas en la coordinación de la radio. Y Sebastián Pedrón que dirige la pop. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, la noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás la noche paranormal. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en 101.5, la pop. Voy con Julieta, que está en vivo. Hola, Julieta, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y vas Héctor? Bien, bienvenida. ¿De dónde sos? Vivo en Boedo y te escucho hace fácil siete años. Ah, bueno, somos vecinos porque yo también vivo en Boedo. ¿En serio? Sí. Seguramente alguna vez nos habíamos cruzado. ¿Y hace siete años que nos escuchás? Hace siete años los escuchaba en la radio. Ajá. Y bueno, después los empecé a escuchar en Spotify porque a veces, bueno, no los podía escuchar en vivo, así que bueno. Y hoy te encontré acá. Bueno, acá estamos hablando. Contame, no sé si me vas a contar alguna historia paranormal o algo que te haya pasado. Sí, mira, te cuento. Yo estoy estudiando instrumentación quirúrgica y estoy haciendo guardias en el hospital militar. Bueno, te cuento que hace una semana aproximadamente estaba en quirófano, estábamos todos adentro de un quirófano, en la guardia no somos tantas personas. Y yo estaba circulando la cirugía, es decir, que estaba ayudando y llevaba cosas de afuera del quirófano adentro del quirófano. No había nadie más en el piso. En un momento salgo del quirófano porque faltaba algo, faltaba una vía. Cuando la voy a buscar, estoy en farmacia y me empiezan a golpear desesperadamente la puerta de la farmacia donde yo fui a buscar eso. Sí. Yo pensando que era una compañera que me estaba haciendo un chiste, me doy vuelta y le digo dale, no seas boba, no sé qué, vuelvo al quirófano y la veo a ella ahí. Y después empecé a preguntarles a todos si alguno me había hecho un chiste, si alguno... Y bueno, nada, las chicas de planta me comentaron que es algo que sucede y que no me preocupara porque era algo que sucedía seguido pero que bueno, era algo inofensivo aparentemente. Claro, en el hospital ocurre, siempre ahí. Exactamente, en el militar. En el militar. Oye, ¿me te puedo preguntar algo a vos? Digo, porque ser instrumentadora quirúrgica entiendo que por tu laburo estás cerca de momentos decisivos entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, total. ¿Te tocó en algún momento presenciar a alguien que muera? Bueno, mira, te cuento. Hace también poquito íbamos a hacer una tracheostomía, poner un tubo endotraqueal a una persona que estaba internada y cuando estaba entrando al quirófano la mujer entró en paro y bueno, yo estoy a punto de recibirme y la verdad que fue muy shockeante, muy shockeante y quedó una sensación muy rara. No sé, no sé si fue porque fue la primera vez que me pasó o qué, pero la verdad que se genera como una energía muy, muy extraña, muy particular. A mí vos sabés que me preguntan mucho cómo hago para no tener miedo cuando yo a mi casa después de los programas y las historias que escucho. Y yo digo que en realidad mi trabajo es fácil porque yo estoy contando y escuchando historias, no veo, no vivo las situaciones en primera persona, pero vos sí. ¿Cómo haces para, no sé, digo, llegás a tu casa, ¿nunca tuviste miedo o nunca te generó una sensación extraña que te costó horas sacarte de encima? Sí, sí, ni hablar. De hecho, me pasa mucho que desde que empecé a ir al hospital y demás, me pasa que me despierto a la noche y siento que hay presencias. ¿En tu casa? Me pasa, me repasa y digo, yo no sé si es que estoy soñando, estoy medio dormida, o sea, como que no logro como diferenciar eso, ¿entendés? Es como si de la realidad de si quizás estoy soñando porque es muy, muy loco, pero me está pasando. Sí, la verdad que sí, es muy loco. Oíme, ¿te despertás en el medio de la noche y sentís que hay una presencia? ¿A eso te referís? Te juro, te juro. O sea, me ha pasado de despertarme y ver como una especie de sombra, de silueta, y tener que concentrarme para dejar de verlo. Y a los segundos desaparece, pero digo, guau, o sea, como que lo recuerdo como algo súper real. Claro, claro, claro. Así que sí, eso me está pasando y, de hecho, como que desde que me sucede esto, digo, bueno, no sé si me tendría que hacer algún estudio del sueño, de, no sé, de lo que sea como para saber qué es. ¿Sabés qué te lo pregunté? Porque a mí no me gustan los hospitales, te cuento lo que me pasa. Me imagino que le debe pasar a mucha gente, o sea, las pocas veces que fui a un hospital fue o porque estuve yo internado, lo odié, o porque tuve que acompañar a alguien que estaba internado, también odié la secuencia de estar ahí. Pero hablé mucho con enfermeros, con médicos, sobre todo en el turno de la madrugada, cuando me tocó a mí estar internado o a mí acompañar a alguien. Y todos me contaban algo parecido a esto que vos relataste, que las primeras experiencias en hospitales cercanos a fallecimientos, cuando llegan a la casa, ¿hay algo que los acompaña? Total, totalmente. Yo creo que también es, quizás no sé si es alguien, sino como una energía por ahí que uno absorbe de esas situaciones. Pero sí, es fuerte, es fuerte Héctor y yo creo que es hasta que te acostumbras, pero bueno, no sé si te terminas de acostumbrar tampoco. Claro. Oíme, te pregunto algo más. ¿Y qué creencia tenés? ¿Crees que hay un Dios? ¿Crees que hay alguna fuerza creadora? ¿Algo así? Como te decía, creo mucho en las energías. De todas maneras, también creo que esto que te decía antes de sentir las presencias y demás, yo creo que muchas personas no logran poder irse del todo y hay algo de ellos que queda. Y sí, la verdad que creo en eso. Creo mucho más, como te digo, habiendo vivido esto de estar tan cerca quizás de la muerte y sentir como en el ambiente se queda algo raro, la verdad que sí. Pero no sé si creo en un Dios, sí, como te digo, en el universo, en las energías y que hay algo más allá. Pero bueno, no sé decirte qué. Sí, eso me pasa. Claro. Y te hago la última. Y alguno de tus compañeros del hospital, digamos, en la carrera también que vas llevando adelante, ¿te contó historias paranormales de hospital? Bueno, cuando yo comenté esta situación que me pasó en el quirófano, se lo comenté a una de las chicas de planta que está hace como más de 10 años trabajando ahí. Y bueno, ella me comentó que muchas veces, ella se llama Rocío, le pasó que estaba en el estar médico, esperando por si llegaba algún paciente de guardia, y que de repente escuchaba que la llamaban Rocío o la llamaban de un quirófano. Y ella salía corriendo y a mitad del pasillo dice, pero no hay nadie. O sea, ¿a quién me está llamando? O mismo que también se escucha que las camillas, las ruedas de las camillas y no hay nadie. Sí, sí, o sea, todos ahí les ha pasado de tener alguna situación así, así que sí, es como decís vos, todos los que están en hospitales y demás, yo creo que tienen alguna experiencia, así como esta. Che, un gusto conocerte, te mando un beso, vecina, gracias por contar tu historia. Seguí así, te rebanco. Gracias, un beso. Chau, chau. Espero volver a la pregunta. Dale, 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 estemos en contacto, un beso grande. Chau. Chau, chau. Che, me reimpactó lo que contó Julieta, y le repregunté porque tal cual lo que respondió, mucha gente que trabaja en hospitales vivió estos eventos totalmente sobrenaturales. ¿Querés contar tu historia? Está abierto el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Mándame tu audio o tu texto y la leemos al aire, 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Hola Fernando, te sigo y te escucho desde el 2015. Y con respecto al tema de las estatuillas, en la casa de mi suegra le habían regalado hace mucho tiempo, ella era comerciante, un mono, un gorila de San Lorenzo, con la camiseta de San Lorenzo, 50 centímetros, no era muy linda, pero bueno, lo aceptó porque fue un regalo. Mucho tiempo en la casa había cosas que llamaban la atención, como ruidos en la ventana, problemas, auras, como que era pesado ahí de pesado, y sombras. Entonces, como ya en un momento no se pudo seguir del clima que había dentro de la casa, vino una monjita a limpiar la casa, y la monjita cuando vio al mono dijo que era muy malo, que ese mono no era normal, era un gorila, y que lo rompiera. Entonces, desde el primer piso lo arrojó al patio, y cuando lo arrojó se reventó todo porque era de yeso, pero la cara nunca se rompió, la cara quedó intacta. Así que bueno, nada, después de eso se limpió todo y se terminó todo el clima negativo. Listo, un abrazo a Héctor, muy linda radio. Hola Héctor, te habla Nacho de Avellaneda. Esta historia nos pasó 4 de julio, la madrugada del 5 de julio de 2008, veníamos manejando por Virrey Linears en Tigre, veníamos de Nordelto una noche sin nada de viento, porque justo habíamos comentado que en la Bahía Grande el agua estaba totalmente cristalina como un espejo. Cuando subimos al acceso Tigre, ahí por Linears, a los 200 metros, vimos a una mujer caminando de túnica blanca, cabizbaja por la banquina, que nos asustamos porque literalmente se nos manifestó, se apareció de golpe, y antes que pasemos se le levantó todo el vestido, era como una túnica de un tul, de algo muy liviano. Nos asustamos, pegamos un volantazo y dijimos ¿qué fue eso? Y cuando seguimos yo miré por el espejo y el auto que venía atrás nuestro, exactamente pegó un volantazo igual, estaría 200 metros atrás. Cuando le avisamos al peaje y todo, nos dijeron que ellos habitualmente les comentaban eso. Bueno, esa es mi historia, saludos. Hola Héctor, ¿cómo va? Buenas noches, soy Alex de Escobar. Te cuento que tengo parálisis del sueño. Cada vez que me acuesto veo presencias y no me puedo mover. Ya lo hablé con los médicos, dicen que salgo de mi cabeza, pero yo veo las cosas, veo y que se acercan y no puedo moverme, y es difícil, difícil seguir así. Nada, para el que lo padece es horrible Héctor. Correo electrónico donde podés redactar la historia y yo la transformo en historia central, trasnocheparanormal.gmail.com Sebastián, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando sobre los hospitales y cosas y siempre hemos visto todos en varios videos de hospitales o cosas abandonadas, y veo que también nunca muestran, en esos videos que todos vemos, nunca muestran realmente una imagen o un video de algo que se ha aparecido. Eso es como que siempre nos queda la duda de que si existe o no. Te cuento, voy a ser breve, con mi experiencia. Dale. Yo soy de Concepción, Entre Ríos, y bueno, acá hay un hospital, bueno, un hospital nuevo, bárbaro, muy lindo, y después está el hospital viejo, que ya no tiene funcionalidad, ya hace años. Este, está abandonado, o sea, abandonado, no funciona más, ya hace más de 10 años. Sí. Y solamente hay un puesto de policía ingresando al hospital Urquiza, hay un puesto de policía nomás que está... no te dejan pasar, pero hacen como una guardia ahí. Bueno, habíamos ido cambiando de tema, habíamos ido acá en la ciudad a hacer con unos amigos unas imágenes en la ciudad de Día, con unas cámaras, que yo tengo un equipo de filmación, con varias cámaras, micrófonos especiales, y yo decía, bueno, nada, fuimos a sacar fotos a productos. Y yo lo llevaba, íbamos con mi sobrina y un amigo, que saca fotos también, y lo llevaba a la casa, y eran como las 6 de la tarde, en invierno, y a las 7 ya oscurece casi, y le dije, no, mi amigo dice, vamos al hospital a sacar unas fotos. Entonces dijimos, no se puede entrar, o nos van a parar la policía y eso. Y bueno, entramos con el auto, y la policía nos va a entrar, y bien, nos dijeron, bueno, entren, ya bajaba el sol, hacía frío, mucho frío. Bajaba el sol, y bueno, dijeron, pero saquen fotos, pero no nos hacemos cargo de lo que puedan llegar a, los que le puede llegar a pasar. Nosotros no le dimos bola, nos reímos, literalmente es así. Es más, están los videos míos en YouTube, donde hay dos videos, y hay casi cerca de 80 gigas grabado en crudo, de todo lo que se filmó después, que fuimos dos días más. Después nos juntamos con cuatro amigos más, y en total éramos cinco, para ir dos días más a filmar. Pero esta vez, primera vez que fuimos, fuimos con una cámara casi que no tenía batería, yo tenía otra cámara que tenía un poco de batería, con una linterna, y nada más. Y filmamos, y sacamos fotos. El video está en YouTube, que yo después te puedo pasar el link por privado, para que veas que no hay nada editado. Y bueno, sacamos fotos, mi amigo saca muy buenas fotos, buena calidad, cámara profesional, y nada. Cuando estamos revisando, el mismo en el hospital, es tenebroso, realmente es tenebroso el lugar, porque está literalmente todo abandonado. Miramos la pantalla de la cámara, y yo mismo digo en el video que está, que no hay ningún truco de doblaje, ni nada, y yo miro la pantalla de la cámara, y le digo, hay dos personas. Literalmente, saca una foto, una puerta, quedaba cerca a la morgue, y se ven dos personas que se asomaron detrás de la puerta, cuando mi amigo disparó la cámara, disparó el flash. Y de esas fotos, yo debo tener en la computadora guardada como 10 fotos, o sea que elegí la mejor, pero 10 fotos iguales, iguales. Esto hace ya 5 años. En esa época, habíamos armado un grupo, una boludez, un grupo en Facebook, y pusimos la foto, la tiramos a la foto, y pusimos, ¿qué ves? Te puedo explicar que, en menos de un día, había como 500 comentarios, y decían todos los comentarios, hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas. Borramos la foto, eliminamos el grupo, y nada. Yo después mismo la foto se la pasé a amigos, y yo te la puedo pasar por WhatsApp a la foto. Sí, me encantaría, me encantaría, Sebastián. Sin decirte nada, sin decir nada, la gente que no conoce nada, dice, en esa foto se ven dos personas que se asoman en la ventana, literal. Y todo eso está registrado, y en los videos, que después vimos, que están filmados, yo tengo un micrófono, por ahí, porque sabes de audio, que sos locutor, marca Zoom. Sí. Son micrófonos Zoom, que tienen muy buena calidad de alcance, sonora. Tengo un micrófono Zoom, y una segunda noche que fuimos, que ya fuimos, nos animamos y fuimos de noche, yo tengo un drone, y bueno, y filmamos con drone, y después con otras cámaras, porque queríamos hacer un corto. A todo esto, perdón, fuimos a seguir grabando, porque queríamos hacer un corto, ¿no?, para presentar. No pudimos hacerlo, porque no nos animamos, no lo encontramos en el final de la historia, y resultó que quedó todo en crudo, y quedó la nada. Pero todo el material en crudo está. Cuando yo coloqué un micrófono cerca de la morgue, en el piso, con un trípode chiquito, lo dejé prendido, y nos fuimos a filmar otras partes, con una linterna, y bueno, más o menos, a armar una, con un guión mínimo, que un amigo nos armó, muy bueno. Pero nunca pudimos darle un cierre, literalmente un cierre, a esa historia que duraba tres minutos, dos minutos y medio. Era un muy corto, muy chiquito. Cuando yo llego a mi casa, y es más, miento, miento, no quisimos hacer nada en mi casa, en mi apartamento. Alquilamos una cabaña acá en la ciudad, muy bien, nos juntamos los cinco amigos, para no tener ningún lugar, por decirlo así, este, ¿cómo decirlo? No manchado, ningún lugar contaminado, de todo lo que íbamos a ver. Bueno, llevo mi computadora, todo, y las cosas, y los audios que escuchamos, realmente son, son reales. Yo no, me animé, y no quise publicar más nada. Me ha contactado mucha gente, en ese momento, por privado, enfermeras que han trabajado en un hospital, que han querido hablar conmigo, y todo. A ver, yo creo, nosotros vimos todo eso, lo vimos, está todo grabado, está filmado, se escuchan muchas voces, muchísimas voces, voces de nenes llorando, se escuchan muchísimo, y con una claridad de un micrófono, marca Zoom, que es realmente, asombroso, y todo eso está documentado. A lo que iba, que es como que, pasó un tiempo que nosotros, a ver, dormíamos bien, pero sí, nos sugestionamos mucho, como principio, y quisimos cortar con eso, y no seguimos más nada. Por respeto, al azar, que escuchábamos, pero no hicimos nada. Gracias, gracias Sebastián, por contarlo. Eso quedó ahí, eso quedó ahí. Pero te voy a pasar el link por privado, para que veas el video, y la foto. Gracias, loco. Gracias, Héctor, saludos, un abrazo grande. Bueno, que mande el material, por favor, y lo compartimos, porque nos interesaría también ponerlo al aire. 11 27 84 1073, ahí estamos en vivo, en este programa, La Noche. La historia es, yo competía en automovilismo, como copiloto, vamos a resumir un poco, estaba en plena carrera, el auto tenía la falencia, de que no tenía una barra, de la jaula antihueco, la parte frontal no la tenía, entonces si el auto, por cualquier cosita que pase, se iba de trompa, o de techo, mejor dicho, la dábamos en la frente. Entonces yo aproveché eso, y puse una imagen, en la foto de mi mamá, en ese momento, fallecí hace unos 10 años, a ese momento. Bueno, competí, corrí, muy rápido, hicimos un salto, y en esa carrera, era una carrera de ripio, hicimos un salto, el auto cayó de trompa, y siguiendo la fuerza física, deberíamos haber caído sobre el techo, sin embargo, el auto se arrastró de trompa, y cayó sobre las cuatro ruedas, y el auto hubiese seguido, hubiese seguido la ley de la física, hubiese seguido la energía, y el auto hubiese quedado boca arriba, pata para arriba, ruedas para arriba, como quiera decirle, hoy no estaría abandonada esta historia. Y hago alusión a que la imagen que tenía mi mamá, en el techo frente a mí, así que bueno, esa es mi otra historia, espero que la podamos dar. Saludos. Hola Héctor, ¿cómo andás? Mi nombre es Roy, soy de Palermo, y quería contar una historia paranormal, que pasa muy seguido, en la casa de mi tía, en un departamento, en Villalubano, me quedé a dormir, unos días ahí, en la casa de mi tía, mi primo se había ido a trabajar, así que me quedaba yo solo, por la noche, así que medio entredormido, siento que se abre la puerta, de la habitación, donde dormía con mi primo, en camas separadas, y teníamos una computadora, con la silla, bueno, con todo lo que lleva, tener una computadora, y el mueble, así que medio entredormido, siento que entra mi primo, o eso creí yo, y nada, se corre la silla, que tiene rueditas, se siente que se corre la silla, saca el teclado también, siento que empiezan a teclear, y como a mi primo le gustaba, jugar muchos juegos online, yo entredormido, le digo a mi primo, que se vaya a acostar, que me deje dormir, que mañana me tenía que levantar, a trabajar temprano, así que seguí sintiendo, que estaban tecleando, la computadora, y nada, le volví a decir exactamente lo mismo, y como no me contestaba nada, y seguía tecleando, en un momento me levanto, prendo la luz, y no había nadie, así que nada, no sentí mucho miedo, así que me levanté, y me fui para el departamento, de mi abuelo, que vivían para aquel entonces arriba, yo estaba abajo, así que me fui para arriba, y le pregunté a mis tíos, si había venido ese kiel o algo, ese kiel mi primo, y me dijeron que no, así que nada, bueno, esa es mi historia paranormal, que me pasó, entre otras, tengo muchas, pero bueno, esta es una de las que, me acuerdo mucho, saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola paranormal, yo andaba en un taxi, acostado de, de la Casa Rosada, Politeri Goyen, ese tiempo era, en mano para Libertador, Leandralen, o Paseo Colón, no me acuerdo de tantos años, no me acuerdo, bueno, para el Bajo, y bueno, en una cuadra, 100 metros, adoquinado, de una gran bajada, y estaba el piso mojado, había mucha niebla, mucha humedad, estaba totalmente mojado, y entré, iba vacío yo solo, y entré, un poquito más fuerte, pero poca cosa más fuerte, de lo que correspondía, y el 504, pesado, quise pararlo, y no podía pararlo más, ponía en segunda, este, tocaba el freno, muy suavemente, y lo peinaba, y se iba, no había forma de pararlo, y el tránsito, estaba esperando el semáforo abajo, pocos autos había, pero había autos, y era inevitable, el choque de, de trompa, con la culota de ellos, porque encima el 504, es muy pesado, y no, no había caso de pararlo, no había forma, se estaba todo, y el auto se iba, contra los autos parados, y de última, y ya estando muy cerca, no me queda otra, que apreté con todo el freno, y digo, no, no, no me queda otra opción, volar no puedo, y apreté con todo, y bueno, que sea lo que yo quiera, y me voy a ir igual, me voy a checar igual, y paro el auto, es increíble, porque en ese caso, es peor todavía, cuando se frega el golpe, estando mejor al piso, y en bajada, el auto paro, y yo no puedo creer, para mí, es un paro normal. Gracias querido, a las 10 de la noche, y 7 minutos, en la República Argentina, para hablar con nosotros, para salir al aire, 4 535 42 04 011 45 35 42 04, estamos en vivo, en la Pop 115, podés escucharnos, en www.radiopop.fm, en el canal de YouTube, de Pop Radio, también estamos en vivo, Pop Radio 115, te bajas gratis, la app de Pop Radio, en App Store, o Google Play, este programa, y todos, los programas, de la noche paranormal, yo los subo, a mi canal de YouTube, que es, arroba, trasnoche paranormal, suscríbete gratis, arroba, trasnoche paranormal, suscríbete, al canal de YouTube, para hacer maratón, de las historias centrales, maratón, de los programas completos, youtube, arroba, trasnoche paranormal, está Tito en vivo, hola Tito, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Bienvenido, a la radio. Gracias por estar ahí, te escuchamos. Bueno, te cuento, esta, es lo que me pasó, me pasó del año, en el 2006, me pasó del 2006, del 6, del 6. Yo vivo acá, bueno, desde Montagutín, y camino, con otro Álvarez, y teníamos la, ¿cómo se llama? La tosquera de Bernal, que pasaron muchas cosas, muchas muertes, mucho de todo. Bueno, una mañana me iba al colegio, hago 5 cuadras, y llegando a una esquina, me cruzo con una persona, alta, toda vestida de negro, y con sombrero negro. Cuando lo cruzo, esta persona, mirando hacia la tosquera, me dice, quiero fumar, tengo ganas de fumar. Y yo le digo, bueno, acá a media cuadra, hay un kiosco, le digo, te voy a comprar cigarrillo. Esta persona, saca 20 pesos, de los viejos, que tenían como una flor, la mitad rojo, y la mitad azul, los 20 pesos viejos, y me lo da. Y yo lo quedo mirando, y le digo, le digo, esta petra está, como saliendo de circulación, y van a salir, los 20 pesos nuevos. Y bueno, me voy, me voy a comprar el cigarrillo, y a mitad del camino, y voy, qué boludo, digo, no le pregunte, qué mal que cigarrillo pudo. Claro, claro. Cuando me doy vuelta, no estaba más. Había desaparecido. Desapareció. Bueno, digo, voy a la esquina, y lo busco. Llego a la esquina, miro para todo lado, no estaba. Bueno, yo digo, bueno, me quedaron los 20 pesos para el colegio, para ir al kiosco, y gastar todo. Y ¿podés creer que meto la mano en el bolsillo y desaparecieron los 20 pesos también? Uy, Dios. El billete que te había dado se desmaterializó. Sí, sí, desapareció del bolsillo, no lo tenía más. Qué impresión lo que contás. Sí, entonces, lo que agarro yo hago, tres cuadras más, lleno para la casa de un compañero, y le golpeo la puerta, le golpeo la ventana, todo gritando que nos pareció el diablo. Para mí, después caí que era el diablo. ¿Te interactuaste con el diablo, decís vos? Sí, o no sé lo que era, pero era el diablo, pero... Una entidad que no era de este mundo. Claro, porque estaba todo de negro, sombrero negro, y yo, o sea, lo veía, pero no le veía la cara. Claro. O sea, lo veía de la nariz como para abajo, nada más. Y bueno, y ese día estuve todo el día asustado, pero bueno, y le... O sea, la impresión de que tener la plata en tu mano y ponerle el bolsillo que después desaparezca... Sí, me imagino cómo te sentiste y cómo te sentís. Gracias por contarlo, te mando un gran abrazo. Gracias, Héctor. Un abrazo. Gracias. Para hablar con nosotros, 4-535-4204. Llámame, es el teléfono directo de la POP. 4-5-3-5-4204. Tengo un WhatsApp que es el 11-27-84-1073. Ahí puedes mandar tu audio o tu texto. 11-27-84-1073. Héctor, en la charla con la instrumentadora quirúrgica. Se escucharon golpes cuando ella hablaba, dice Amore Vero. Bueno, después chequeamos la grabación. Estoy en vivo en TikTok ahora, ¿eh? En mi cuenta de TikTok en Héctor Locutor. Si todavía no me seguís en TikTok, Héctor Locutor. Un abrazo al sommelier de Alfajores que nos mandó Alfajores el otro día. Ay, Dios, estaban buenísimos los Alfajores Guacho. Buenísimos, ¿eh? Queremos más. Buenísimos. Gracias, sommelier de Alfajores. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos. Soy un vigilador de la Pampa. No, perdón. Soy un vigilador de Pampa Energía. El edificio cuenta con 25 pisos hacia arriba y 6 hacia abajo. En mi rol de verificar que durante la noche no quedara nadie en el establecimiento, al salir de cada piso, solicitaba corte de luz y cierre de puertas. Pero en uno de los pisos, mientras recorría, una silla en la oficina central permanecía girando como si alguien recientemente se hubiese levantado. Pregunté y pedí cámaras por radio, pero ese piso estaba deshabitado por meses. Continué el recorrido, pero escuché como al salir del piso se tiraba la cadena de todos los inodoros en los baños al mismo tiempo, como si estuviese lleno de gente. Además, bajé las escaleras rápidamente y al abrir otra puerta escuché como si alguien más bajara las escaleras atrás mío. Cerré rápidamente, se cortó la luz del piso 17 en el que me encontraba y de todo el edificio. Pensé que ya era imposible, pero al regresar la luz volaban murciélagos, así que salí, bajé del ascensor y al llegar a planta baja comenté a mi compañero pero me dijo que no había ningún corte de luz. pero al regresar las cámaras se alcanzaba a ver cómo se cortaba la luz del piso y cuando entraban tras de mí los murciélagos, pero mi pregunta sigue siendo ¿de quién eran los pasos que escuché? ¿Por qué giraba la silla? ¿Y quién tiró la cadena de los inodoros? No tuve respuesta. William, estás en vivo por teléfono, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido, loco, gracias por esperarnos, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mira, tengo una historia que sucedió hace varios años. Sí, está grabando la llamada. ¿Qué pasó? Yo soy de Perú. Ah, bueno, estás grabando la llamada por las dudas, ¿no? Sí. Ah. Y bueno, sucedió así. Mi papá había fallecido. Ajá. Ya. Y bueno, fallecé mi papá, lo enterramos, todo. Pasaron unos días y mis, tengo dos sobrinos, un hombre y una mujer. Tenía en ese, en ese entonces tendrían, uno tendría cuatro, el otro tendría tres años. Ajá. Bueno, están jugando ahí en la sala todos y siguen jugando, jugando y después como que mi mamá los llama y se va para la sala donde están jugando y le dicen a mi mamá, mamá, ahí está mi papito Oscar, dice así. ¿En dónde? Ahí en el sillón está ahí sentado, nos está viendo cómo jugamos. Y bueno, pasó todo eso, mi mamá agarró unos cuentos y lo lleva para adentro al cuarto donde estamos. Y después ya mis sobrinos crecen, cada uno hace su vida, tiene su familia, todo, y fallece mi mamá. Y los hijos de mis sobrinos que habían visto a mi papá se van a jugar al techo. Ajá. Así como Buendo Nío, también tenía casi la misma edad, entre cuatro y cinco años. Se van a jugar al techo y después uno de ellos baja corriendo hacia el primer piso donde estábamos nosotros y le dice a su mamá, 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 arriba está mi mamita Lili. ¿En dónde? Arriba, arriba está, está jugando con nosotros. Bueno, y eso fue lo que sucedió en mi familia, ¿no? También tengo otra historia también que le sucedió a mi señora. ¿Qué le pasó? A ella le robaron en una estación de tren y al sacarle la cartera la tiran contra la vía. Uy, Dios. Y venía el tren. Uy, Dios. Mi señora me cuenta que habrá estado como cinco o diez minutos ahí y venía el tren. Y después de un momento a otro se acerca un señor grande y un anciano y la ayuda a levantarse y la ayuda a poner al costado de la vía el tren. Y cuando mi señora voltea para agradecerle al señor el señor desapareció. Ya no estaba. Un ángel. No sé. Claro. Habrá sido. Y eso es lo que yo le digo. Ha sido un ángel que me está... O sea, estamos hablando perdóname le salvó la vida. Le salvó la vida. Porque si ese señor ese ángel como le digo yo no aparecía el tren se la llevaba puesta. Terrible las historias. William, gracias por compartirlas con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Siempre los escucho. Gracias. Contale a toda tu gente que de lunes a viernes de nueve a doce de la noche está la noche paranormal en la pop. Por favor. Ok, gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Chau, querido. Estoy en vivo en mi TikTok Héctor Locutor. Héctor Locutor. Y estamos en vivo hasta las doce de la noche. Me das... Voy a saludar a Manu un segundo que está ahí en vivo. Manu, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien. ¿Me das un título de la historia que nos vas a contar? Se me ocurrió el viento frío de la muerte. ¿Me das un minuto ahora para contarme la historia? Dale. No se vayan, por favor. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en 101.5 La Pop. Diez y veinte de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo. Manu, nos espera en el teléfono. Manu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahora sí, te escucho. Bueno, te cuento, yo soy médico clínico y en mi segundo o tercer año de residencia, realmente no me acuerdo porque hace muchos años de esto, yo estaba siendo guardia en un hospital de la zona norte de Buenos Aires y cuando vos estás en la residencia atendiendo las urgencias también te haces cargo de los pacientes que están internados en lo que se llama la planta, los pacientes que están en internación. Así que me avisan que hay una paciente que tiene una enfermedad oncológica y que estaba por, bueno, que estaba mal, que estaba con los signos vitales muy debilitados. Estos pacientes tienen orden de no resucitar, porque son oncológicos y no avanzan. Perdóname, yo te entendí, pero como hablás un toque rápido quiero repreguntarte para que la gente no se lo pierda porque es fuerte lo que acabas de contar. Son pacientes que, yo no conozco el término, tienen orden de no resucitar, dijiste. Sí, son pacientes que si tienen una enfermedad avanzada oncológica no se los resucita si entran en paro. Entiendo. Son pacientes que están como de alguna manera se les está dando soporte vital, como las mínimas, los mínimos cuidados para que, se llama cuidados paliativos a veces, para que, como que, bueno, partan de la mejor manera posible con la dignidad que corresponde. Esta paciente era una señora muy grande que tenía un recuerdo perfecto que tenía un cáncer de páncreas y estaba muy deteriorada ya con muy amarilla ya viste que estaba muy avanzado su enfermedad con muchas pistastas y ya está prácticamente bastante inconsciente y me vine a avisar una de las enfermeras yo estaba, yo había tomado cuando vos haces guardias viste, tomas como turnos entonces yo tenía el turno de 3 a 5 o de 4 a 6 una cosa así era muy tarde a la noche era una noche de verano era enero o febrero me acuerdo que hacía mucho calor yo me acuerdo que tenía una miambo y unas y unas sandalias porque estaba muerto de calor y bueno me avisa esta enfermera que el que la paciente estaba allá por por fallecer y yo estaba ocupado con un montón de pacientes era un viernes a la noche viste a ti atendés el dolor de muelas el infarto la crisis asmática atendés muchas urgencias de distinta índole viste y bueno me vine a avisar eso y llega un momento que termino de atender una paciente la dejo en su box en la emergencia y veo desde la desde la sala donde estaba la guardia hacia la sala de internación había un pasillo y había dos puertas de vidrio interconectadas ¿no? o sea la sala una puerta de vidrio un pasillo una puerta de vidrio y la guardia y y veo que las puertas que se abre una puerta primero la de la que da la sala de clínica médica después se abre la puerta de la guardia y corre un viento frío un viento muy frío me llamó mucho la atención porque nosotros en esos en esos en estos hospitales en hospital del conurbano no teníamos aire acondicionado viste no pero bueno dije debe ser una acorrentada de aire debe ser algo pero me pareció muy raro que fuera tan frío el aire que corrí de hecho inclusive hasta pensé en como en abrigarme porque yo estaba con un ambos que viste que son de tela muy finitos entonces dije bueno no me quiero resfriar son las 3 de la mañana y vino ese frío fuerte yo pensé en buscar un abrigo y me acuerdo que viene la enfermera que estaba de guardia en el box de enfermería y me dice doctor la paciente de la sala bueno me dice el nombre el número de la cama acaba de acaba de fallecer y yo automáticamente pensé en en esta mujer así que bueno fui por supuesto no había nada que hacer pero pero bueno me llamó la atención que yo me enteré antes de que la enfermera me viniera a avisar porque fue frío y esas aberturas de las puertas son puertas va y ven o sea se abren son uno las empuja para para abrirlas y no no tienen traba claro claro ahora vos siendo médico Manu es la primera vez que viviste esta experiencia que estás relatando fue la primera que viviste en relación al frío de la muerte en ese hospital sí sí después sí es algo bastante común escuchar a los pacientes que cuentan cosas que te cuentan que ven sombras negras que te cuentan por ejemplo que en la puerta de las habitaciones hay personas de negro Dios sí te cuentan lo que pasa es que uno como tiene una formación por ahí tan científica y tan estructurada y a veces está más ocupado en otras cosas pero pero sí te cuentan por ejemplo que o que ven que por ejemplo cuando tuvieron episodios así de 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 paros viste y lograron salir te cuentan que ellos ven desde arriba como uno está haciendo la reanimación o o o ven como las como uno corre y trae el carro de paro viste te cuentan te dicen si si yo vi yo vi como ustedes salieron corriendo y vi que vi de arriba que 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 me que me que me intubaron y me pusieron o me paletearon viste cuando haces la cardioversión sí lo vi lo vi todo eso lo vi es impresionante y me gustaría seguir hablando con vos lo vamos a dejar para otro para otro momento también Manu te quiero agradecer mucho la historia no no gracias a vos y felicitaciones por el programa la verdad que gracias por tratar todo con con seriedad y como se merece gracias a vos un abrazo un abrazo víctor chau chau fuerte las historias de personas como Manu o Julieta hace un rato que son parte de la medicina que en general son escépticos no todos no todas pero que viven estas historias o son testigos en función de lo que relatan los pacientes en sus últimos días en sus últimas horas Mariana me dice me encantaría contar la experiencia tengo mucha gente que me está siguiendo ahora en TikTok estoy en vivo en Héctor Locutor Héctor Locutor hay casi 400 personas conectadas una locura cada vez más gracias por eso en 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 así que los invito a que sigan en www.radiopop.fm en la web de la radio en la radio tradicional FM 101.5 en la pop donde estamos al aire pueden escucharnos en el canal de YouTube de pop radio pop radio 101.5 ahí estamos en vivo también o te bajas a tu teléfono la app de la pop en Google Play o en App Store buscanos como pop radio 101.5 pop radio 101.5 y nos seguís escuchando por ahí este programa igual y todas las historias centrales yo las subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden suscribirse gratis a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal mucha gente me escribe y me dice Héctor te quiero mandar un video un material mándenme por privado en cualquiera de mis redes sociales estoy en TikTok Héctor Locutor me mandan por privado el material en un mensaje privado o la historia escrita y yo la leo si me siguen en Instagram en arroba Héctor Locutor ok me mandan por privado el material si me siguen en Twitter en arroba Héctor Locutor me mandan por privado también el material la historia central de hoy es muy fuerte y yo quisiera tener una devolución de ustedes por parte de ustedes cuando termine la historia central me gustaría que me cuenten que les pareció que me manden un mensaje privado por Instagram por Twitter por TikTok que les pareció la historia central porque llegó el momento y los invito a subir el volumen todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal usen el hashtag numeral la noche paranormal Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real Yo sé lo que pasa Cuando te morís En primera persona Era una mañana cualquiera de otoño 18 de abril de 2005 Había estado en cama un par de semanas Por una gripe fuerte Y me sentía bastante culpable Por no haber podido salir a correr Como lo hacía diariamente Recuerdo que me puse la vestimenta deportiva Que aún conservaba el perfume del lavadero Me calcé los auriculares Si bien recuerdo que para esa época Ya se usaban los audífonos pequeños Esos que van adentro de la oreja Yo siempre fui un amante de la vincha sonora Esos que usábamos con los Walkman Los que fuimos adolescentes en los años 80 Salí de casa Salí de casa bajando las escaleras de mármol Del pH hermoso en el que vivía Por Recoleta Cerré la puerta de madera Y empecé a trotar No puedo recordar con exactitud Cuál fue el primer síntoma Pero mientras corría Empecé a sentir una puntada Justo en medio de la frente Dolía pero no tanto Como para dejar de correr Me dije a mí mismo que seguramente Estaba fuera de training Por los días que había pasado en cama Así que aceleré el paso Y empecé a correr La música retumbaba en mis oídos Como si estuviera escuchando Sumergido en el agua La gente a mi alrededor Empezó a moverse más lentamente Y yo sentí un frío helado En todo mi cuerpo Transpiraba Pero mi sudor estaba casi congelado Mi visión comenzó a fallar Todo estaba borroso Así todo seguí corriendo Hasta que en un determinado momento Mis pies ya no respondieron Y cuando quise pisar Mi tobillo derecho se torció Y todo mi cuerpo se derrumbó Como las torres gemelas En aquel fatídico 11 de septiembre Caí y sentí el golpe Aunque intenté poner mis manos Para amortiguar la caída Mi cerebro envió la orden Pero mis brazos no respondieron Entiendo yo Que ya estaba desconectándome De este plano físico Mi cabeza golpeó el asfalto Y lo último que vieron Mis ojos físicos Fue el auricular vincha Volando y cayendo A un par de metros En medio de la calle En medio de la calle Pacheco de Melo Todos como fuera de plano Como lejos Sin embargo en primer plano Oía una voz ronca Un poco más gruesa Que me decía Llegó tu hora Y ya es irreversible Todo lo que vino después Fue extraño Horroroso Y sorprendente Empecé a ver Pero no con mis ojos Si pudiera explicarlo Es como Si mi conciencia o alma Se desconectara Completamente de mi cuerpo Podía ver todo lo que ocurría A mi alrededor Pero como si flotara A baja altura Por encima de mi cuerpo Y de todo lo que ocurría Alrededor de él Acompañé a la ambulancia Hasta el hospital Mientras observaba Como trataban de reanimarme Sin éxito Fui testigo De un momento estremecedor Como los médicos Firmaban mi acta de defunción Y tapaban mi cuerpo Con una sábana blanca También presencié Como le daban a mi madre La noticia Y ella entraba en shock Mientras mis tías La sostenían Para que no se desmayara Estuve presente En mi propia autopsia Vi como abrían mi torso Y extraían los órganos Y fluidos También acompañé Desde un rincón De la sala de preparación A una joven maquilladora Que le dio color A mi rostro y labios Para hacerme parecer dormido Creo que esa chica Pudo verme o percibirme Porque me habló Durante toda la sesión De maquillaje Me decía Gastón Sé que estás acá conmigo Quiero que sepas Que amo mi trabajo E intento trasladarte Este amor a vos A tu cuerpo Sé que este No sos vos Y estoy segura Que estás acá conmigo Le juro que me impresionaba Escucharla Yo estaba ahí Pero no tenía materia Mi presencia Era concreta Quise hacer trampa Y traté de verme reflejado En algún espejo De la sala Adivinen que vi Solo podía ver Un reflejo De una luz Que no me permitía observar Me encandilaba Como si intentaras Ver el sol del mediodía De verano Sin gafas Estar muerto Es una sensación extraña Ingresé a la sala velatoria Donde mis pocos amigos Algunos alumnos Porque no les conté Que en vida Fui profe de piano Mi madre y mis tías Lloraban Mientras el aroma A café negro Invadía el lugar Estuve parado Frente al cajón Me vi inerte Con las manos juntas Y los dedos Entrecruzados Besé mi propia Frente helada También me emocioné Al verla a ella A mi ex novia Una chica A la que llamaré Marcela Con quien viví Todo lo hermoso Que tiene el amor De pareja Y que por circunstancias Que no vienen al caso Ella decidió Terminar nuestro vínculo Jamás la odié Es más En una de esas La seguí amando Pero intenté negarlo Para poder seguir sin ella Cuando la vi a Marcela Con los ojos A punto de explotar En lágrimas Les juro que no sé cómo Pero me emocioné Y también quería llorar Me quedé inmóvil A un metro del cajón Donde vi toda la escena Como en cámara lenta Ella acompañada De sus hermanos Y sus padres No llegué a verlo Pero entiendo Que su pareja Estaba afuera Esperándola Solo ella Ingresó a la habitación Apenas cruzó la puerta E hizo contacto visual Con mi cara En el cajón Dejó salir Una angustia Contenida Con un llanto Desgarrador Supe ahí Que ella Me seguía amando Se acercó A mi cuerpo muerto Tomó mis manos Frías y rígidas Y la besó Luego empezó A acariciarme La frente Haciendo una especie De cruz Con su dedo Pulgar derecho Se acomodó De manera tal De tomar mi cara Con sus manos Y dijo Susurrando Perdón Siempre te voy a amar Sos mi historia de amor En ese momento Yo sentí Y no sé cómo Porque ya no tenía Cuerpo físico Un nudo en la garganta Y dejé caer Mis lágrimas contenidas Que encerraban años De palabras no dichas ¿Quieren algo mágico Y paranormal? ¿Algo milagroso O místico? Mi cuerpo inerte Dejó caer Dos lágrimas potentes Una de cada ojo Mojando las manos cálidas De Marcela Y haciendo que ella Suelte la cara De mi cadáver Y llame urgente A su madre Y a los demás presentes Que lamentablemente Cuando ingresaron a la sala Le dieron una extraña Explicación relacionada A los procesos químicos Que tenía mi cuerpo Y a las alucinaciones Típicas De aquellos familiares Que pasan por el trauma De despedir a sus muertos Lo cierto es que Cuando volví a mirar El rostro de mi propio cadáver No tenía ninguna lágrima ¿Será que después de muertos También podemos ver espejismos? Lo que vino luego Fue un poco morboso Para contarlo Porque mi cuerpo Fue cremado Y mis cenizas Esparcidas en un parque público De la ciudad de Buenos Aires Al que solía ir A trotar de niño Pasados nueve días De muerto Esa voz gruesa Que escuché Cuando me descompensé Empezó a tener imagen Estaba yo En una especie De cuarto blanco Exageradamente iluminado Era un banquete Mesas blancas Adornadas con bebida Y comida Y al menos cien personas Todas vestidas de blanco Se servían y tomaban En ese momento Volví a tener cuerpo Ya no físico Sino espiritual Me vi en uno De los espejos del salón Estaba vestido Con un smoking blanco Y yo parecía Tener veinticinco años Mi imagen Era la de mis veinticinco Pero con otro look Otro peinado Vestido como para un evento Entre la gente de blanco Ingresó esta mujer Vestida de negro Tenía un vestido Ajustadísimo Y corto Tacos altos En punta Y una cabellera larga Negro a sabache Era hermosa Sus labios Estaban pintados De un rojo Carmesí brillante Que no tenía comparación Se acercó a mí Y me dijo Soy yo La misma Que te saludó En el otro plano Y te recibe En este Ahora su voz No era terrorífica Sino más bien Misteriosa Le pregunté Por qué La había escuchado Con una voz Tan gruesa Y diferente Me explicó Que a la muerte Le tenemos miedo Cuando estamos vivos Por eso Nuestra percepción Está condicionada Por el temor Y tergiversamos Su esencia ¿Entonces Siempre fuiste Esta mujer hermosa? Le repregunté No Soy la que Cada persona Imagina en este plano No tengo forma Tampoco vos Y ninguna de las almas Que están compartiendo Este lugar Que tampoco existe Lo que ocurre Es que les lleva Un tiempo A nuestra alma Abandonar la tiranía De las formas Y de las etiquetas Es por eso Que en este plano Más elevado Nos adaptamos A lo que cada uno Necesite ver Para creer Lo importante Gastón Es que llegó tu hora Me volvió a decir ¿Mi hora de qué? Tu hora de abandonar Esta personalidad Tu alma Va a emprender Un viaje Donde pueden ocurrir Dos cosas Que el creador Te permita Volver al plano material O que ya Este es para Evolucionar A otro nivel Álmico Pero no puedo Contarte mucho más ¿Puedo contarle A alguien Sobre esto? Le dije ¿Puedo darles Una señal A mis seres queridos De que estoy bien? Quiero despedirme De ellos La muerte me miró Y me dijo Hay una sola manera Pero tiene que ser ahora Entonces me mostró A una mujer rubia Que estaba En terapia intensiva En algún hospital Que no llegué A reconocer Porque la imagen Era como una proyección Holográfica En el techo La muerte me dijo No importa Que no la conozcas Hablale a ella Y contale Todo esto Tenés un par de horas Antes de que despierte Del coma En el que está Entonces Le conté todo A esa mujer La muerte me lo permitió Crean que hay algo más Porque yo sé Lo que pasa Cuando te morís En junio de 2005 Una mañana fría De invierno Tocaron el portero De la casa de Marcela La ex de Gastón El protagonista De esta historia Una mujer rubia De 30 años Se presentó Como Victoria Subió al departamento De Marcela Y le dijo Que quería entregarle Una carta Que no podía Explicarle mucho más Que decirle Que mientras estuvo En coma Un hombre llamado Gastón Le había relatado Todas estas vivencias Que ustedes Acaban de escuchar En forma de historia central Victoria al despertar No podía hablar Por haber estado Entubada Pero sí Estaba muy consciente Y pidió Que le trajeran Papel y lápiz Redactó como pudo Todo lo anteriormente Narrado Cuando le dieron El alta Volvió al texto Y decidió Retocar algunos detalles Para que tengan Sentido literario Ya que ella Es escritora Marcela volvió A llorar Y la abrazó Durante 10 minutos En silencio Y cuando pudo Recomponerse Le preguntó Cómo lo sabía ella Quién era ella Si tenía poder Eso era Medium Victoria le confesó Ser escritora Justamente porque Su escepticismo La obligaba A tener una vida aburrida Y al escribir Ella podía inventar Historias Situaciones Y vivencias Que nunca había tenido Pero este texto Era una excepción Este texto Se lo había dictado Gastón Desde el más allá Mientras ella Estaba en coma Victoria pudo Incluso Describírselo físicamente Porque había visto Una foto de él Marcela le preguntó Ahora más extrañada Cómo y por qué Había visto una foto De él Victoria Le respondió Con un dato emocionante Esclarecedor Y escalofriante Victoria le contó Que era la receptora Del corazón Y los pulmones De Gastón Ella estaba En estado crítico Y los médicos Pudieron salvarle La vida Con los órganos De Gastón Saquen Sus propias Conclusiones Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop Hola Buenas noches Me llamo Cristian Soy de Lanús Le paso a comentar Mi historia Hace 5 años atrás Mi nene tenía alrededor De 3 años 3 años y medio Y me comentó Me dice Cuando vos eras chico Y yo era chico Y era nena Yo me fui Y vos no me saludaste Y quedate triste Pero yo te perdono Esa frase Me movió la cabeza Porque yo tengo Una hermana mía Que falleció De chiquitita Y yo me acuerdo Que tomé colectivo Fui rápido al Garrahan Para despedirme con ella Me agarró un piquete No pude llegar Y no me pude despedir De ella Eso siempre me tocó El corazón Nunca se lo conté A mi mamá Nunca se lo conté A ninguno Ni a mi mujer A nadie Fue algo mío Muy personal mío Y me lo dijo mi hijo Hola Maxi de Palermo Bueno La historia mía Es que alquilé una casa Hace más de 10 años En Boedo Un PH muy antiguo Como todas las casas antiguas Con un suelo con cámara Crujía mucho La electricidad siempre fallaba Mucho ruido Pero en un momento Me empezó a incomodar Que muchos Chuchos de frío Muchos Lamparitas Que se quemaban Y empezaba a sonarme el timbre A cualquier hora Me daba un chucho de frío Y sonaba el timbre Un portero eléctrico Del pasillo que daba la calle Entonces yo me levantaba Al baño afuera Como todas las casas antiguas Me levantaba al baño A la noche Tarde Y cuando pasaba por el lado Del timbre Sonaba No era nada Como demasiado sobrenatural Pero era molesto Y era raro Porque me acompañaba Con un medio Como un chucho de frío Se empezó a repetir Cada vez más seguido A medida que pasaban cosas También Como un poco Pero no les di mucha importancia Un día estoy entrando con mi hija Que era muy chiquita en ese momento Que tendría No sé Siete años O un poco menos O seis años Y estoy En el pasillo al fondo Por abrir la puerta de mi casa Y escucho que suena el timbre Entonces miro hacia la calle Donde está la puerta Que da la calle Que es un vidrio Esmerilado Típico de los PH Y no había nadie Y suena dos veces más Entonces entro con mi hija Agarro el El portero Y lo Insulto No, no sabía qué hacer Dejenme en paz Los insulto Corto el portero Y mi hija me dice Dijeron que ya están adentro Ahí me quedé helado Y le pregunté ¿Quién lo dijo? Los del teléfono Me puse muy nervioso La agarré fuerte Como por favor Decime quién dijo eso Y ella se asustó mucho De mi reacción Se cayó Y no dijo más nada Sucedió Seguían sucediendo cosas Seguía sonando el timbre Y un día Hablo con la vecina Hacía poco yo que vivía ahí Hablo con la dueña de la casa Primero Para decirle Che, me estás pasando de esto ¿Qué onda? ¿Te pasaba? Ella me dijo No, para nada Es una casa vieja Y al poco tiempo habló con la vecina Y la vecina me dice No puedo creer que te haya dicho eso Dice Se fue de esta casa Vino a mi casa llorando Diciendo No aguanto más las cosas que pasan en la casa Y etcétera, etcétera Bueno La casa tenía una historia larguísima Aunque es otro capítulo Pero Fue pasando el tiempo Y de alguna manera Como yo compartía la casa con un amigo Que era camionero Y no estaba nunca Nos fuimos como amigando con todo eso Y cuando dejamos de asustarnos Y ya medio Como practicamos la aceptación Con que el lugar tenía No sé qué Empezó a estar todo más armónico Y empezó a menguar Digamos como las cosas Que ya eran como muy evidentes Bueno, esa es mi historia Una historia atrás de otra Un relato más escalofriante que el anterior Este Es tu ritual radiofónico de todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal 11-27-84-1073 Historias reales Ahora estoy conectado En mi cuenta de Instagram En arroba Héctorlocutor Ok Con Horacio Hola Horacio ¿Cómo te va? Buenas noches Gracias Héctor ¿Cómo estás? Bien loco Bienvenido Gracias por esperarme Y queremos escucharte Queremos escuchar tu historia No, gracias a vos Gracias a vos Mirá Esto fue 2002 Año El mundial Creo que fue Japón Que se jugaba a la madrugada Yo laburaba en una empresa de seguridad en Quilmes Laburaba en una empresa muy reconocida de electrodomésticos Y yo estaba de noche ¿Viste? Cuando empiezo a laburar de noche Tenía que hacer Yo estaba solo Con cinco perros Salíamos a recorrer Fuera Del Digamos lo que era Fuera de la fábrica Que era inmensa Y Dentro de la fábrica Había un sótano Que era La misma dimensión que tenía la fábrica Poner una manzana entera Resulta que Bueno Yo pregunto si podía llevar la tele Me dijeron que sí Para mi era mundial Como estaba de noche Los partieron toda la madrugada Bueno Empecé a mirar Los partidos Y se escuchaban ruidos Ruidos Llantos Gritos Pero Era literal Era una cosa que Hombres Mujeres Criaturas Era Era terrible Los perros ladraban ¿Viste? Yo Tomando mate Tenía una puerta Estaba dentro de un oficino Y una puerta de vidrio Mitad vidrio Mitad madera Y la Como que la golpeaban La rascaban Sí Entonces yo le abría la puerta Le digo Dale Metete Metete Entra Vamos a mirar el partido Le decía yo Porque yo la verdad que no Mucho Miedo no le tengo La verdad que le tengo más miedo A los vivos que a los muertos Pero bueno Me pasa lo mismo a mí Te digo Sí La verdad que no A mí no me causa nada Y Sabés que Bueno Es más Tomaba mate Preparaba un mate Lo ponía ahí Y no me molestaban Cuando salía con los perros Que venían conmigo A hacer que salía Al sótano Todo oscuro Yo solo con una linterna Iba caminando Y los perros Quedaban parados Pero quietos Mirando firme A un punto Gruñendo Muy idiosos Yo alumbré Muy loco Si no hay nada acá Dale sigan Y no se movían Era una cosa Que no se movían Teníamos Tenía un baño arriba Y todo oscuro Tenía que ser como una escalera Caracol Para ir al baño Pero viste cuando sentís La respiración La mirada De alguien Estaba ahí parado En el baño Y yo me daba vueltas Y decía Loco dejame Me da tranquilo No me jodas Era así Pero literal Te digo Bueno No pasaba nada Sabes que una vuelta Me enfermo Bueno Antes de eso Venía gente A la noche Por ahí pasaba la policía Y se quedaba ahí conmigo En la oficina Tomando mate Invierno Y me decían ¿Cómo haces vos acá? Los gritos No pasa nada Nadie quería ir Una noche Me enfermé Llamé Que no podía ir Estaba descompuesto Bueno Mandan a otro Nosotros teníamos una cámara Un monitor chiquito Divido en cuatro Que daba A la calle interna Sí De la fábrica Y sabe que el pibe Que fue Mira por la cámara Y veía a una persona Caminando Por la calle interna Ay Dios Abre la puerta Porque teníamos el monitor Abre la puerta Mira No ve a nadie Vuelve a mirar Un monitor Y venía caminando Qué impresión Vuelve Vuelve a mirar Y nada Y entonces agarra Dice que Me cuentan a mí ¿No? Al otro día Dice que el pibe Llamó por teléfono A la empresa Que estaba ahí nomás Dice Ya Vénganse Porque hay una persona Que está caminando Dentro del predio Pero yo no lo Cuando lo quiero mirar No está Cuando miro la cámara Está Y se escuchan Gritos Llantos Vienen Me golpean La puerta Yo acá no vengo más Le decía el pibe Vino un móvil Que era Cuda Y el pibe Cuando le tocan bocina Abrió la puerta Que era Que era el portón Que era eléctrico Abrió y se metió Con todos los bolsos Campea Claro Me imagino El cagazo ¿No? Dice que el pibe No quería estar ahí Y al otro día Me dice ¿Cómo haces vos? Porque el pibe Sí, puede ser Que haya visto Le digo Sí, seguro Le digo Claro, claro Pero ¿Cómo haces? Me digo No, yo no te tengo miedo Le digo No, no Me dice Porque nadie quiere estar acá De noche Me dice Sos el único Y pero Yo les hablo Le abro la puerta Le comido un mate Le digo Mira, me molestan para nada Claro, claro Después cuando yo me voy Me fui de la empresa Encuentro a una persona Y le comento Esto que me había sucedido Y me dice ¿Sabes por qué? Porque ahí Era un centro clandestino De detención En la época de los militares Claro Mamita querida ¿Qué desenlace? Porque probablemente Entendemos que murió Mucha gente torturada Que asesinaron gente ¿Y sabés que en el sótano Había en la pared? ¿Sabés así? Había como grilletes Sí, andás a ver Las cosas que hicieron ahí Dice que los ponían ahí Los ataban ahí Los ponían los grilletes Y después, bueno Me cierra todo Qué bárbaro Cuando esta persona Una persona mayor era Me comenta Esto yo me quedé Dije, con razón Ahí me cerró todo Pues yo no entendía Cómo puede ser Dice yo Que ocurran estas cosas A mí nunca me llamó la atención Nunca le tuve miedo Todo lo contrario Pero que se sentía Héctor Te juro que a veces Sentía un frío Pero me recorría Pero era un aire helado Helado ¿Viste cuando abrís El freezer Que te sale eso de golpe? Sí Era eso Había momentos Que sentía eso Y yo les hablaba Yo decía Yo te iba re loco Decía yo Tres de la mañana Hablando solo Con no sé quién Pero sabés Que se calmaban A mí no me molestaban Claro Claro Te lo creo Entiendo que uno pasa Por un montón De emociones De sensaciones Pero yo En esto me siento Identificado con vos Las veces que viví Eventos paranormales Trato de tranquilizarme Y de entender Que bueno Están haciendo contacto No me vienen a hacer daño Eso pasa en las películas Sobre todo En la vida real El contacto es otro Es que yo A ver A mí me gusta Mirar las películas de terror Pero no me ocasiona nada Que yo ponía a otra persona En el miedo A mí no me ocasionan Esas cosas Yo siempre dije El día que me pase algo Le digo Yo voy a tomar Naturalmente Claro Y bueno Cuando me sucede Lo tomé así Tal cual Naturalmente Yo les hablaba Decía Vení Entrá Le abrí la puerta Sentate Vamos a tomar unos mates Claro Vos mirá el partido Loco Le decía Estás jugando Argentina Mirá Disfrutá el partido Y yo Era un loco Y adentro hablando Sol Y cuando venía gente Me decían Che Y se escuchó ruido No, pero no pasa nada No, no, no Pero se escuchó la persona Que le está gritando Estás llamando a una persona No pasa nada Es normal Qué buena historia Che Te agradezco Que le hayas contado Te mando un gran abrazo Héctor Te escucho siempre Yo laburo de noche Hoy estoy de Franco Siempre te escucho En el auto Dando vuelta Sos un genio Te veo en 26 también Gracias Un genio La verdad que te mando Un abrazo grande Y que sigan los éxitos Igualmente Gracias por contar tu historia Un abrazo Hasta luego Chau chau Bueno Para Macarena Ruiz Gran historia La que ha acabado de contar El amigo Estamos en vivo Para salir al aire Ya sabés 11 27 84 10 73 El WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 0 7 3 Si vos querés escribir Una historia Para que yo la lea Al aire Te doy el mail Que es Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Voy a leer Voy a leer algo Al aire Me causa gracia Porque la voy a grabar La historia Está buenísima Pero nos escribe Escucha esto Escucha Macarena Ruiz Hola Victoria Hola equipo Me alegra que les hayan gustado Los relatos que les mandé Aquí les mando otro Soy Escucha esto Maca Soy Juan Pablo Aranda Y trabajo Al lado de tu radio Literal Porque soy el operador De la trasnoche De Radio One No lo puedo creer Como operador Y también editor Tengo muchas ideas Me daría mucha ilusión Tener la posibilidad De crear una versión alternativa A la que va a salir al aire Ya me dirás vos Si te copa la idea Y si este texto En particular te sirve Ya que tiene una atmósfera Diferente a la otra historia Te dejo mi celular Es buenísimo esto Pero no entiendo Si la quiere grabar él No Entiendo que quiere Editarla él Se la vamos a editar A Juan Pablo Aranda Acá tengo el teléfono De Juan Pablo Aranda Ahora después Te lo paso Macarena Y le escribimos A Juan Pablo Aranda Que yo le grabo la historia Le doy el crudo De la historia Con mi voz Y que la arme A su gusto ¿Por qué no? Escúchame Este programa Somos una familia Radio One Está acá al lado de verdad O sea al lado Del estudio de la pop Bueno estamos en vivo Para más historias 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Javi de Lanús Poroto Esto me pasó en el 2012 Yo venía con la moto Jugando una carrera Con un amigo Yo tenía un CG Él tenía un XR Veníamos jugando una carrera Y de repente Cuando ya veníamos Con toda una cuadra De mi casa Antes de llegar Chocó contra un auto Y volé por arriba del auto Antes de hacer impacto Salté Y en el aire Di como una vuelta Carnero Y cuando caí Caí de espalda En el asfalto Y sentí como que Como que salí de mi cuerpo Y que me iba Para arriba Y a la altura De los cables Sentí un alivio No me dolía nada Una paz No sé Era re lindo Y cuando llego A la altura De los cables Escucho una voz Porque yo soy Devoto de San La Muerte Escucho una voz Que dice No Vos no te lo podés llevar A él Él es mío Por allá Escucho otra voz Y era Dios Y le dice Se salva Porque está con vos Porque me lo tendría Que llevar por esto Y me levanté Ahí caí como una bolsa De papa Cayó en mi pecho Y me levanté así Y me vine a mi casa Como que si no me pasó nada Transpiraba nada más Transpiraba Y no me pasó nada Y le conté a mis viejos Es una cosa Que una experiencia Una de esas voces No me la olvido nunca Gracias Poc Por contar mis historias Buenas noches Hola Soy Juan De Florencio Varela Le quería mandar mi audio De Algo paranormal Que me pasó En el 2015 Estaba con mis cuatro amigos Santi Román Juan Tomi Me invitaron a su casa A jugar el juego de la copa Y como yo no creía Fui Estuvimos ahí Haciendo preguntas Que se movía la copa Y yo boludeando Dice una pregunta A la copa Le dije que Me puse un cigarro en la boca Y dije que me prenda el pucho Y no pasó nada Pero Cuando terminó Cuando me fui a mi casa En el camino Iba con mi amigo Tomi Y de repente Me paró un hombre Y me ofrece fuego Para prenderme el pucho Me dice Y ahí yo me quedé helado Y empecé a correr Correr Y desapareció Una historia Atrás de otra En la noche Paranormal Hasta las 12 de la noche En vivo En POP115 Gabriel Estás en directo Por Instagram ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Bien, todo bien Bueno, bienvenido Loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Dale Mi historia Es una vivencia Algo que pasó Más o menos Tendría 20 años Era mi primer pareja Mi primer alquiler Estábamos ya acostados Ambos En la cama En la cama matrimonial Vivíamos Estábamos alquilando Un departamentito Monoambiente Que tenía un entrepiso De madera De tablones de madera Esa era la habitación Vos subías una escalera Subías a esa habitación Y teníamos La cama Estábamos ya Acostados Yo ya estaba En ese momento En el que Te estás durmiendo Y sentí el crujir De las maderas Sentí como que Alguien estaba caminando Y yéndose Para el lado De De la escalera ¿No? Entonces Entreabro los ojos Y veo esa sombra Una sombra Para mí era Una sombra masculina Que se pone Como a bajar Las escaleras Y yo escucho Perfectamente Cada paso Cada escalón Todo escuché Y lo primero Que 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 pensé Que era mi Novia Entonces Con el brazo Palpo Hacia En ese caso En este caso Fue hacia mi derecha Y siento A mi novia Digo No era ella Claro Y en cuanto la toqué Ella me dice ¿Viste eso? Me dice O sea que ambos Vimos Lo que había pasado Abajo estaba La puerta cerrada Yo tenía Recién adoptado Un perrito Muy chiquitito No hizo ni un ruido Yo bajé enseguida Estaba el perrito No había nadie La puerta No la escuché Fue increíble La verdad Que algo Que no pude Explicar nunca Yo nunca había Creído en nada Pero Esta noche Lo vi Lo vi Con alguien Es algo Que es imposible Ya Al ser compartido Que digo Estaba medio dormido Lo soñé Claro No fue una alucinación Esto está bueno Lo que contás Porque parece un detalle Menor Pero termina siendo Lo trascendente De la historia Tu pareja También vio algo Alguien Eso si fue así Esos espejos que reflejen Gente que ya murió Andas a ver Mucha gente Mucha gente Muy antiquísimo Muy antiquísimo Que locura Bueno Loco Gracias Gabriel Te mando un abrazo grande No Gracias a usted Los escucho siempre Y bueno Mucha suerte Chicos Gracias Un abrazo Chau chau Un abrazo Ahí estaba Gabriel En vivo en Instagram Estoy en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si querés seguirme en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y una vez que me empiezas Que me empezás a seguir Arriba Al lado de mi nombre Hay una campanita En Instagram Tocá la campanita Y activá todas las notificaciones Para no perderte de nada Cuando estoy en vivo Cuando subo un video Como Reel Metete en la campanita Al lado de mi nombre En Instagram Tocás ahí Deslizá para la derecha Todos los ítems Activa todas las notificaciones Para no perderte Nada de la noche paranormal Hay más historias ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Te habla Nicolás de Ceiza Mira la historia que yo tengo No pasa hace rato Pero pasó Demasiadas veces seguidas Para confirmarlo Y no era Estaba dormido Me pasaba a mí En la casa de mi mamá Donde vivo actualmente Tenemos tres cuartos El cuarto que es el más chico Yo cuando dormía ahí Sentía que alguien me respiraba Cerca en la nuca Y sentía Se movían las sábanas Viste Que tiraban de las sábanas Entonces yo pensaba Que era el perro Que me estaba saltando Y capaz tiraba Me daba vuelta Nada Yo miraba por contra la pared Y nada No había nadie Me estaba volviendo a acostarse Y me estaba volviendo a dormir Y otra vez de nuevo Y otra vez Así seguido siempre Y muchas veces Muchas veces seguidas Entonces bueno Es medio raro Ya hace rato que no pasa Ahora ahí tenemos colgadas Como este Cruces y eso Por las dudas Viste Pero siempre en ese cuarto En otro no Bueno Te mando un abrazo grande Y le mando saludos A mi novia Daniela 11 27 84 1073 Lu González Los estoy saludando en vivo En mi Instagram Amén Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Sos genio Desde Corrientes María Costa Sos mi compañera Todas las noches Con mi bebé Está por ahí Ariel Andrés Hola Héctor Buenas noches Trabajando cerca Del cementerio de Chacarita Sabes lo paranormal Que es este cementerio Dice Hay que venir con un cura Almita dice Hola Héctor Saludos desde Embarcación Salta Hola Almita Hola a todos Grande Héctor Dice Mía Belu 31 Héctor te escucho Desde Israel Claudia Hola Saludos desde Urlingam Henry dice Hola Héctor Saludos desde General Rodríguez Soy de los chicos De Código Miedo Saludos para Nahuel de Caseros Lo amo Dice Maggie Luca Ruiz Hola Héctor Saludos desde Médanos Provincia de Buenos Aires Guille Reali Estoy en vivo en Instagram Hola Héctor Lore De General Rodríguez Hola amigo Soy Marcelo de Bingus Te veo por el 26 Radio Acosta dice General Pacheco Junir Hola Héctor Desde Viedma Saludos desde Chaco Toda la Argentina conectada Hola Héctor Desde Corrientes Te escucho siempre Saludos desde San Martín Chaco Hola Héctor Bueno Está explotado el Instagram Arroa Héctor Locutor Ok Tengo una historia Voy por acá Hola a todos Héctor Soy de Ciudadela Prefiero no decir mi nombre Una mañana estaba sola En mi departamento Estaba saliendo Para ir al colegio Pero decidí no ir Porque llovía cántaros En un momento Escucho que empujan la puerta Como queriendo entrar A lo que yo pregunté ¿Quién era? Y me contestaron ya Abrime De muy mala forma Yo pregunté ¿Quién es? Miré por el ojo de la puerta Y pude ver a un hombre Muy robusto Todo mojado Que no conozco El hombre este Empezó a forcejear la puerta A lo que yo me asusté mucho Y pongo la mesa del comedor Contra la puerta Lo llamo a mi novio Le comenté lo que estaba pasando Él vive muy cerca de casa Llegó en cinco minutos Mientras yo hablaba con él Por teléfono Iba subiendo las escaleras Hasta llegar a mi departamento Yo en todo momento Mirando por el ojo de la puerta Cuando veo que llega mi novio a la puerta Veo como este hombre se desvanece en el aire Y la puerta dejó de moverse sola Nunca supe muy bien Qué fue lo que vi Pero la pasé muy mal Esta historia es Real Noche en vivo De historias paranormales Para salir al aire Ya sabes El 4 535 4204 Es el teléfono directo De la radio 011 4 535 42 04 Joaco está en vivo Hola Joaco ¿Cómo te va? Todo bien vos Bien querido Bueno bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto me pasó De chico Estaba con mi padre Salgando al perro Yo tengo acá un golden Sí Estaba acá por el otro Estábamos volviendo Y sentí alguien Que me agarraba La pierna ¿Viste? Como entre las zapatillas Y la rodilla Intentaba mover Y no me movía No me movía Pensé que había Alguien atrás Miráme a la pieza Se había un chicle Algo pegado Claro, claro, claro Mirá alrededor Sabía alguien Y no No había nadie Estábamos Me dijo yo solos Volviendo Pero qué era lo que sentías Perdón Pero qué era lo que sentías Que te tiraban de los pies Que te estaban tirando De las piernas Sí, así Como que me tiraban Para abajo ¿Viste? Ah, como que no podías Le daba Como que nunca Que no podías levantar El pie del piso ¿Eso? Eso Sí Así nomás Oíme ¿Y no tuviste ninguna explicación? ¿No le preguntaste a alguien? ¿Alguien te dijo Que pudo haber sido? No, no, no Nadie Le digo Cuando llegamos acá a casa Le digo Che, paga una consulta Bueno, viste Alguien 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 No, no No había nadie Raro Sí, rarísimo Loco Gracias Juaco Por contarme la historia Te mando un abrazo Te escucho todos los días Vamos Loco Contale a toda tu gente Que estamos al aire Todos los días en la pop Te mando un abrazo Chau, chau Juaco en vivo Si alguien le pasó Lo que contó Juaco También me lo cuenta En un Whatsapp 11-27-84-1073 Mándame un audio De Whatsapp Con tu historia paranormal 11-27-84-1073 Tengo más historias Hola Héctor Buenas noches Mi vieja Tuvo un infarto En diciembre La primera semana De internación Se puso muy mal Se contagió De coronavirus Y según ella Tenía neumonía Porque se ahogaba Pero los doctores Le decían Que no estaba bien De los pulmones Así estuvo Tres días Sin descansar Le dieron un calmante Para que pudiera dormir A la mañana siguiente Nos llama temprano Que había amanecido Muy bien Se bañó Se levantó Ya no se la escuchaba Agitada Cosa de no creer Cuando vamos a la visita Nos contó Que durante el sueño Se le aparecieron Mis abuelos Sus suegros Los vio Pero ellos Estaban más jóvenes Ellos le dijeron Que se calmara Que todo iba a estar bien Que ellos La iban a cuidar Y se terminaron yendo Cuando despertó Tuvo un cambio rotundo En su cuadro Cosa que los médicos No creían Las enfermeras Decían que esas cosas Pasan mucho más De lo que se imaginan Soy Agustín de Ezeiza Y esta historia Es Real Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Héctor Nada Te quería contar una historia Mi abuelo paterno Falleció hace ya 14 años 15 Yo tenía creo que 13 años Cuando falleció Pero bueno Mi abuelo siempre quiso Quiso tener nieta Y bueno Somos 5 nietos Pero no hay ninguna mujer Solamente Una mujer sola Que es En este caso fue O es la hija Después de ahí Hace 56 años Que no hay una Una niña en la familia Y bueno Mi abuelo falleció Un 10 de febrero El cumpleaños de mi abuelo Es un 15 de marzo La casualidad es que Mi mujer queda embarazada Fecha de parto Primero el 7 de marzo Que es el cumpleaños mío Y el de mi papá La fecha muy linda Después dijeron El 15 de marzo Bueno Más contento Por el cumpleaños de mi abuelo Y demás Y después dijeron Que era nena Entonces era como que Todo era deseado 15 de marzo Como mi abuelo Era la fecha de mi abuelo Que era una nena Como mi abuelo quería Hubiese querido Tener una nieta nena Porque él rogaba Tener una nieta nena Y bueno Vos podés creer Que se adelantó el parto Y nació el 10 de febrero La fecha de muerte De mi abuelo Pero a lo que voy yo Son fechas muy particulares Podía haber nacido el 11 Podía haber nacido el 9 Podía haber nacido No sé Y se adelantó justo La fecha de muerte De mi abuelo Y mi abuelo quería una nena Y nació una nena Una hermosa Francesca Pilar Así que bueno Nada Héctor Esa es mi historia Abrazo grande La radio está muy buena 11 27 84 1073 Noche paranormal Sandra Estás en vivo ¿Cómo te va? Muy bien Primero te quiero felicitar Tu programa es muy lindo Bueno Muchas gracias Gracias por tus palabras Te quiero escuchar Bueno No sé si es una historia paranormal Yo hace muchos años Estaba muy mal anímicamente Yo vivía con mi abuela De hecho mi abuela después falleció Y un día estaba durmiendo Y me despertó Una luz muy blanca Como si fuera Un cohete Que abrí los ojos Y en el marco de la puerta Era la figura de mi abuela No se veía cara No se veía nada Era toda una figura blanca Era mi abuela con mi abuelo Porque yo mi primer año de vida Viví con ellos ¿No? En donde No me dio miedo Simplemente me la quedé mirando Y lo primero que le dije Era ¿Sos vos abuela? Que era la que me había criado Claro Y me la quedé mirando en un rato Y después cerré los ojos Y me volvió Aparecer esa luz blanca Y cuando volví a abrir Los ojos no estaban Entonces Pero previamente Dos, tres días antes Yo tenía dos perritos Que todas las noches Miraban para la puerta Y empezaban a ladrar Y a ladrar Y quedaban ¿Viste? Mirando la puerta Como diciendo ¿Quiénes son? Entonces yo al día siguiente Fui justamente A tratar de averiguar Qué era Y me habían dicho Que era Supuestamente mi abuelo Y mi abuelo Porque yo estaba muy mal anímicamente Que Me venían a decir De que ellos me estaban protegiendo Que me quede tranquila Que ellos me iban a cuidar Mirá Y es el día de hoy Es el día de hoy Que yo por ejemplo Vivo sola Y a veces hablo Y hablo con mi abuela Como si estuviese al lado mío Claro Porque supuestamente Me dijeron que era mi ángel Qué linda historia Sandra Está buenísimo lo que decís Porque viste que A veces uno queda Con la duda De dónde estará El ser querido Que se fue Que partió Qué buena experiencia Que tuviste No, pero aparte Era una luz Blanca Fluorescente Como si fueran Con estrellitas Fue algo que yo estaba durmiendo Claro, claro Que de hecho Me había acostado Muy angustiada Llorando Y como que alguien me tocó No sentí que me tocó Pero algo me despertó Y justo Yo tenía la puerta En los pies de la cama Y era la figura De mi abuela Que era petisita y gorda Y la figura De mi abuela Que era un poco más alta Y me la quedé mirando Viste que en otro momento Agosto impacta Claro Que puede dar miedo No, no me dio miedo Y en un momento Me la quedé mirando Y digo Bueno Voy a seguir durmiendo Cierro los ojos Y vuelvo a ver Esa luz blanca Dentro de mi cabeza Ponele Y cuando abrí los ojos Ya no estaban Y de ahí en más Me levanté Como si nada hubiese pasado Pero fui a averiguarlo Y me dijeron que sí Que eran ellos Que me estaban cuidando Y hasta el día de hoy Yo por ejemplo Vivo sola Hoy estaba escuchando música Y yo hablo como si Mi abuela estuviese al lado mío Le hablás a ella Sí Qué bárbaro Gracias Sandra Por compartirnos Tu súper experiencia Gracias a vos Te mando un beso Un besito Gracias Chau chau Estamos en vivo Para salir al aire Ya sabes Hay un WhatsApp Que es el WhatsApp Paranormal Que está abierto 24 horas 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Mándame tu audio O escribí tu historia Hay más Relatos Paranormales Hola Buenas noches Héctor Buenas noches Toda la radio Bueno Yo quiero A ver algo Quiero saber si me lo pueden explicar Yo hoy tengo 56 años Yo me acuerdo que yo tenía 3 años Vivía en Tucumán Yo me acuerdo clarito Cuando falleció Una tía Abuela mía Antes de fallecer Ella me habla Me habla al oído Me dice unas palabras Pero yo no me recuerdo Qué palabras Y de ahí Yo me di cuenta Empecé a ver Y hasta el día de hoy Siempre veo Miro a la gente A los ojos Siempre veo Su tristeza Su dolor Jamás puedo ver Una alegría En esa gente Siempre veo Mucho dolor Hay gente Que tiene mucho dolor Y esto es verdad Lo que me está pasando Esto no No es mentira Y Si hay alguien Que me lo pueda explicar Por favor Súper noche paranormal 1883 Era muy lindo Conocer los amigos De mi viejo Recorrer todo el hospital Desde las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Del otro día Controlando que todos Los radiadores De los pisos Funcionaran correctamente Con la calefacción Después Cenar en el buffet Era hermoso Me topé con el susto Más grande Que me iba a llevar En mi vida Recorrimos un pasillo Del hall central Hacia el fondo Mientras iba leyendo Unos carteles Que decían Farmacia Fichero Y de frente Esterilización Al llegar a esa ventanilla Que cortaba ese pasillo Mi viejo me dice Seguime Vamos hasta el lavadero A hablar con don Pedro Mi viejo caminaba Muy rápido Porque tenía que volver En pocos minutos A darle agua A la caldera Yo prácticamente Trotaba atrás de él Para alcanzarlo Cuando doblamos un pasillo Al costado de esterilización En la oscuridad Vi 6 camillas 3 de cada lado Con personas muertas Se me apagó la compu chicos Paranormal real No puedo seguir leyéndoles la historia Esto es para Posta eh Tenía batería al 100 Se me apagó la notebook No 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 Se me puso la piel de gallina Mal Pero mal eh Fenómeno paranormal real En vivo Mirá Se me apagó la notebook Ahora la enchufo igual Pero tenía batería Al 60 Te lo juro Se me apagó la computadora Desde donde estaba leyendo la historia Es increíble No sé si había algo en la historia Yo siempre digo lo mismo capaz Pero Si había algo Que no se tenía que contar al aire Posta eh Lo que acaba de pasar No estoy mintiendo No estoy actuando Les acabo de mostrar Por tiktok La computadora apagada Ay dios Bueno Dame una historia Hola 101.5 Eh Bueno Mirá Recién llegamos Venimos de Zárate Y Queríamos contarte Lo que nos pasó allá Que es algo insólito Resulta que Fuimos De pesca Y nos quedamos Hasta la tarde Decidimos volvernos Porque no No pasaba nada En la pesca Y nos paramos Antes de volver A nuestro destino En un puente Que Hay mucha gente Que no No pesca ahí Porque hay cuentos Que dicen Que el puente No No te deja No te deja ir Te evita Y cosas Cosas raras Bueno Nosotros no hicimos caso De lo que De los comentarios Bueno Resulta que Nos quedamos Un rato ahí Y probamos Pique Tiramos caña Bueno Hasta que nos aburrimos Y Cuando levantamos Campamento Para irnos El auto No arranca El auto No prende Las luces Y no sabes Como nos cagamos Porque ya veníamos Cajeteando Esas cosas Viste Ya había caído La tarde El sol Ya era noche Y No Y decidimos Pensar en positivo Y tratar de que el auto Arranque Porque el auto Es un auto nuevo No tiene ningún problema Era una cosa Rara Así que bueno Nos persinamos Y Y entre los cuatro Empujamos El auto Un poquito Como para que Estamos En un envión Y bueno Eso fue lo que pasó El puente Nos quiso detener El maldito puente Desárate Nunca más Vamos a volver A ese puente Bueno Todavía shockeados Con lo que pasó Con la compu Lo vamos a reconectar Les voy a leer la historia Porque quedamos todos Con qué pasó En ese hospital Estaba buena Encima la historia Luis estoy en vivo Con vos ¿Cómo te va? Bien, bien ¿Y a ti? Bien ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? Chile, Santiago Bueno Bienvenido Bienvenido Y escuchamos tu historia Mira Yo trabajo En un sector Donde hay muchas parcelas Y toda la gente Está construyendo Sus casas Casas grandes Yo trabajo En construcción Hago casas En la parcela Al lado Ya hay una casa Construida Donde habitaban Dos personas Y un niño Dos adultos Y un niño Una familia Y en donde estaba trabajando Yo tenían que llegar Unos materiales Llegaron un día Y eran re caros Y para que no se lo robaran La señora me pidió Que me quedara yo ahí A dormir La dueña De la parcela Yo hice Eso me quedé ahí Esa noche Hubieron harto ruido Raro Y cerca de donde Tenemos la herramienta Salía un olor Medio malo ¿Viste? Yo me acerqué para allá Y pasa una sequía Por ahí Y uno trata De buscarle La explicación lógica De estas cosas Nunca los terminé Asociando al tiro Algo paranormal ¿Viste? ¿Pero no llegaste A ver algo? ¿O solo oliste? Digamos Asimilé como era de noche Estaba oscuro ¿Viste? Dije a lo mejor Hay un animal muerto Que pasó con la seca Y se quedó trancado Justo en ese lugar Claro Eso fue a las 2 de la mañana Y como a las 3 De nuevo sentí ruido Y fui para allá Y no había nada ¿Viste? Bueno Y al otro día Desperté Y en la mañana Como a las 8 Y los vecinos Dijeron que su hijo Se había muerto Esa noche Y le había dado Una fiebre muy alta Y murió No alcanzaron Ni a llegar con él Al hospital Entonces yo le conversé A mi papá Que es viejo Y es de Valdivia ¿Viste? Y me dijo Que cuando la muerte Andaba cerca No dejaba dormir O molestaba A los que estaban por ahí Y después se llevaba A alguien Te digo que nunca más Nunca más Me quedé ahí En esa parcela Probablemente hubo ahí La muerte Estuvo cerca tuyo también Sí, sí, vos Pero yo nunca más Me volví a quedar ahí Me imagino Me imagino Gracias Luis Por relatarnos tu historia Vale Héctor Saludos Un abrazo grande Me quedo conectado Con el polaco Que está en vivo también Polaco, ¿estás ahí? Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Gracias por esperarnos Y queremos escucharte Buenas noches Buenas noches Para todos ahí Siempre ahí Firme con la pop Vamos, todo bien Como siempre Bueno Hola, no sabés Yo tengo que ir a un curandero Tengo que ir a un lado Porque últimamente Me están pasando una de cosas A ver Y el otro día Te iba a hablar al whatsapp Viste, te iba a contar Pero dije No, después le hablo Pero no sabés En el bondi Otra vez en el colectivo Vos trabajás Y sos chofer de colectivo Le decimos a la gente Que quizá no te conozco Chofre de colectivo Sí, sí Chofre de colectivo De la línea 514 Bien Ya decimos No pasa nada Bueno Esto pasó así Nosotros llegamos Tenemos la vuelta Y viste que cada vez Que vos llegas Entre vuelta y vuelta Tenés el descanso En una cabecera ¿Me entendés? Ahí donde vos tenés Para tomar mate Tenés tú Tenemos el cuarto Que tenemos nosotros ahí Un salón grande Ahí tenemos mate Café Para descansar Tenemos la tele Bueno Generalmente a veces Yo llego Porque yo tengo turno fijo Esto lo cuento Para que entiendan Yo tengo turno fijo Yo entro todos los días A las 6 de la tarde Hasta las 12 y media De la noche Bien Entonces De la primera Yo llego a las 6 La primera vuelta Que doy La vuelta dura 4 horas Vuelvo a las 10 de la noche A la empresa Recién Claro En ese momento En ese lapso De las 10 de la noche Hasta las 10.40 Yo tengo el descanso Después 10.45 Salgo otra vez Bueno En ese lapso De las 10 y 10.40 Yo me voy al fondo Que es la parte del lavadero ¿Viste? ¿Vos te acordás Que yo una vuelta Te conté Que de la empresa Antes eso era un mercado Que ahí entraron una vez A robar Y mataron un chabón De seguridad Sí, sí, sí Bueno Entonces yo agarro el colectivo Y me voy para el lavadero Porque ¿Qué hago? Me pongo a limpiarlo Le pego una barrida Lo mojo un poco ¿Viste? Bueno En ese momento Que estoy tirado abajo Porque yo soy un fanático Le paso a Blen ¿Viste? No, no viene al caso Estoy tirado ahí abajo Tengo las tres puertas abiertas Porque como estoy limpiando Subo y bajo cada rato Y estoy solo en el fondo Porque justo en ese momento Hay cambio de turno Por eso yo me voy ahí Que estoy tranquilo Entran los de las diez Entran los de las diez De la noche Se van a las diez Y entran a las diez Entonces yo me voy al fondo Porque estoy tranquilo Y en ese momento ¿Y quién debe ser el guampudo? Bueno, el guampudo que me viene a molestar Ahora que yo estoy limpiando Y le conté Bueno, es al pedo contarle ahí a los muchachos Porque se caen de risa ¿Viste? Como es Claro, claro Hasta que no te pasa Y bueno Y no, no, no voy más Para el fondo no voy más No, no voy nunca más Si no hay gente No voy más Es el mismo lugar Donde mataron a esta persona Digamos En el mercado Es el mismo Claro Esta empresa Viste que yo siempre te cuento Y ahí pasan cosas rarísimas Rarísimas Siempre O por ahí se prende Las luces del colectivo O se toca sola la bocina O se prende La cartelera sola No, no Es una cosa de loco Lo que pasa ahí Es una cosa de loco Lo que pasa es que yo siempre Quiero ir al fondo a filmar ¿Viste? Pero Héctor Solo no quiero ir No, me imagino Olvidate Olvidate No, no, no Terrible cagazo Me da mal No, no Gracias por contar la historia Polaco No, de nada Mirá que en cualquier momento Te espero de vuelta otra vez Dale, dale Te banco ahí en la puerta de la radio Te mando un abrazo grande Te esperé el otro día Abrazo Saludos Héctor Cuídate Chau, chau Ahí está el polaco con su historia Estamos en vivo Nos quedamos con vos Hasta las 12 de la noche 11 27 84 1073 Buenas noches Héctor Soy Marcos de Berazategui Mirá Laburando de noche En un supermercado Haciendo un rondín En el segundo piso En uno de los baños Se marcaron en el espejo Todos manitos Chiquititas Como si fuesen de niños Y después Cuando bajo al subsuelo En uno de los En una jaula Que estaba cerrada Con candado La reja De adentro del fondo Escucho que me llama un nenito Que me dice papi Y me arrecagué todo en las patas Subí Y nunca más volví a bajar ahí Así que bueno Buenísimo la radio Saludos para todos Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop Esta es La historia real de El perro de la penitenciaría En primera persona Hola Héctor Me llamo Ricardo Soy médico de una cárcel Situada en la provincia De Buenos Aires Esto que les voy a contar Ocurrió hace 19 años En ese entonces Yo ya llevaba 11 años trabajando Y ahora estoy por jubilarme Hace 19 años Entró como detenido Un hombre que había sido condenado Por el asesinato De toda su familia En un campo cercano Aunque la defensa Intentó forzar Sus argumentos Y los hechos Para que se lo internara En un neuropsiquiátrico Esto no fue así Y se lo trasladó Donde yo trabajaba Querían declararlo insano Debido a que Él aseguraba Que esta masacre Había ocurrido Tras invocar al demonio Y quedar luego poseído Sin que el diablo Se fuese de su cuerpo Sus padres Su esposa Y sus dos hijos pequeños Murieron aquella noche En la que él Condenó su muerte Se imaginarán Que la llegada De este hombre Al que llamaré Cacho No fue muy bien recibida Por los otros internos Nunca son bien tratados Los femicidas Ni los felicidas O parricidas Cuando los llevaban Los guardiacárceles A su celda En su primer día Como presidiario Sus ahora compañeros Y adentro El sabueso El sabueso infernal Va a venir Manga de hijos De puta Yo pensaba Que eran los delirios De alguien moribundo Aunque terminó Siendo todo lo contrario En menos de una hora Cacho estaba muerto Cacho estaba muerto Estaban repartidas Por toda la epidermis Y en varios lugares De infectársele Murió por la noche Producto de una septicemia Cuyo origen Nunca pude dar Más allá De las mordidas Insisto No había ningún perro ahí Y de haberlo habido No podría haber causado Una muerte por sepsis Tan rápida Con el paciente Sin estar Inmunodeprimido Cuando pasó un mes Tres de los que habían Tenido que ver Con la muerte de Cacho Habían pasado por mi sala Y todos Habían terminado muertos Por septicemia El pillín Ronco Y el rulo Los tres llegaron Con mordidas De algún canino Y aumentos De la temperatura corporal Muy significativo En las pulsaciones Y de la frecuencia respiratoria Para luego morir A las doce horas De una infección generalizada Los tres Pensé en el momento Con delirios Acerca de un perro negro Con ojos rojos Que ingresaba a sus celdas Y los atacaba Ningún compañero de celda Lograba ver perro alguno Ni veía las marcas Hasta que este ataque terminaba Era entonces Cuando a los gritos Solicitaban un médico Para que el interno Horas después Muera de una septicemia Causada por la nada misma Pedí a los guardiacárceles Tras la tercera muerte Conocer si había Como mínimo Algún perro en la zona Donde ranchaba La banda de Mateocho Perros medianos Como mínimo De veinticinco kilos Mateocho Líder de aquel grupo Había sido encarcelado Tras el homicidio En ocasión De robo De ocho taxistas El hecho de llamarse Mateo Y la cantidad de muertes Por la que fue condenado Colaboraron con el apodo Mateocho Dos días después La información que me trajeron Los del servicio penitenciario Me confirmó lo que sabía Ningún perro estaba en esa zona Ni había sido llevado al lugar Los únicos que tenían uno Era en el sector Pabellón de evangelistas Que no tenían ninguna conexión Con este sector Cuando pedí saber más Me comentaron que era Un cusquito chico Rescatado hace varios años Pequeño y bastante viejo Como para causar Esas mordeduras A esa altura Yo no tenía idea De para dónde ir Con la investigación Tenía tres muertos Por septicemia A causa de mordidas Que debían venir De un perro mediano Que no existía En todo el presidio Cuando llegó El cuarto preso Lesionado con mordidas El Tano Decidí interrogarlo Mientras lo curaba Me aseguraba Entre los gritos de dolor Que un perro grande Absolutamente negro De hocico largo Pelaje largo Y ojos rojos y brillantes Era el que lo había mordido Le pregunté Cómo lo habían entrado Y él me respondió Que no vio cómo fue Porque estaba durmiendo De repente Comenzó a sentir Mordidas en su brazo Y para cuando Quiso darse cuenta Lo estaban levantando Del piso Sus compañeros de celda Que le preguntaban Mientras tanto Qué le había ocurrido Ninguno de ellos Nos dio otra cosa Que a él Solo Revolcándose Y gritando Sin ningún perro presente Pero ahí estaba el perro Yo lo vi Y estoy limpio Hace un año Que no me meto Ninguna sustancia Me parece que nos mandamos Una cagada grande Con Cacho Ayúdeme doctor No quiero terminar Como Pijín Y los otros Aquella noche El Tano Murió también De septicemia Como los otros Tres días Después del fallecimiento Del Tano Debía ir a un pabellón Contiguo Al controlado Por Mateocho Para tratar A un enfermo De tuberculosis Algunos guardiacárceles Haga cuidado Con el sabueso No es broma No es broma Y sus dichos Se interrumpieron Por la tos Volví caminando rápido Al pasar el pabellón De Mateocho Y cuando estaba Por abrir la puerta Me pareció escuchar Un ruido extraño Fuera de lo carcelario Era un gruñido Demasiado bestial Para hacer una imitación Hecha por un preso Comencé a mirar De donde provenía Cuando En uno de los rincones Más oscuros Vi dos puntos rojos Que apuntaban Hacia donde yo estaba Desde donde venían Los gruñidos Estos puntos rojos Se acercaron Y pude ver claramente Un perro negro Grande Totalmente negro Con ojos rojos Detrás Como una sombra Estaba él Cacho Me estremeció Su sonrisa perversa Y como me miraba Su rostro Estaba totalmente Desfigurado Como si la podredumbre De la septicemia O la muerte Llegara también Al más allá Me fui corriendo Hacia la puerta Y llegué en un santiamén Al sector médico No pensaba salir de allí Por nada del mundo Al otro día Apareció muerto Miguel La mano derecha De Mateocho Presentaba mordidas caninas Las venas Estaban tan ennegrecidas Como en una septicemia No hacía falta Hacer autopsia Los compañeros de Zelda Confirmaban lo mismo Confirmaban lo mismo Que con los anteriores Que comenzó a gritar Revolcándose E insistiendo Con que un perro Lo estaba atacando ¿Cómo podría acaso Refutarlo con la autopsia Si yo mismo Lo había visto No solo Aquel animal demoníaco Sino también a Cacho Que yo mismo Abrí de lado a lado Durante la autopsia Y lo declaré muerto Dos días después Falleció de la misma manera Beto Y solamente quedaba Mateocho Como último sobreviviente De aquel grupo Que había atentado Contra Cacho Ese mismo día Supongo que por algún dinero Se lo llevó A confinamiento solitario Esto se hace Cuando algún preso Es demasiado peligroso O como castigo Ante un hecho aberrante De hecho Es considerado tortura En varios países Pero él no había hecho nada Y supongo que un soborno Colaboró con su estadía allí Pobre Mateocho No le sirvió de nada Dos días después Lo encontraron destrozado Con mordidas caninas En todo su cuerpo Fracturas varias Algunas expuestas Y casi irreconocible Con él Se acabaron Las muertes extrañas Al menos Con ese tipo De extrañeza En la cárcel Donde trabajo Habrá llegado Alguno con infecciones Pero nunca más Con las características De estos siete presidiarios Que habían acabado Con la vida de Cacho Un último recuerdo Antes de terminar Este relato Luego de la muerte De Mateocho Pude ver Desde la ventana De mi consultorio Como un perro negro Se retiraba Por la puerta principal De la cárcel Que da la ruta Al darme vuelta Cacho Cacho Estaba dentro Del consultorio Usted Trató de ayudarme Doctor Y yo Ya me vengué De los que me mataron Con la ayuda Del otro patrón El del mal Ahora me tengo Que ir a cumplir Otra condena La eterna Sé que usted Cree en Dios Pero nunca se olvide Que el diablo También existe Encantado de conocerlo Adiós Esta historia Es real 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 La radio No se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo Todo Hasta la medianoche Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Y empiezan a pasar Cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Lunes Que vuelva a Carlos Que vuelva allá Que vuelva acá Y volvió Que viene este lunes Cómo cambiamos De la semana pasada Sí, la verdad que sí Arriba Entiendo que tuvieron Un super fin de Sí ¿Te puedo contar algo De lo que hicieron El fin de semana? No O sí ¿Qué vas a contar? ¿Conociste a alguien? No, 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 no ¿Estás alejada de eso? La pasé bien Estoy alejada de eso Pero estás en el Tinder Mirá que está Tacho Riera Lo confirmó Y hay ¿En Tinder? Sí, hay buena mercadería Buena mercadería Ay, no me gusta igual Tacho No, muy ríguloso Bueno Olis No, no, no Ya me la No la estoy usando más Ah, bueno Me cansé Toda la misma conversación Hablé con cinco boludos ¿Qué quieren los cinco boludos? Hola, ¿de dónde sos? ¿Te gustaría una foto De mi miembro? ¿Y te gustaría? No, claro que no Claro que no Bueno Qué difícil que es No les pasa No sé si Mona Estás también en la misma Pero Qué difícil que es Animarse a vivir una historia En serio En estos tiempos En estos tiempos que estamos viviendo ¿No? Sí Yo estoy cada vez más convencido Que me voy a quedar solo Para mí también te vas a quedar solo Feliz, feliz 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 de la vida Feliz de la vida Es que sí Lo que no significa que uno no tenga aventuras Alegrías Alegrías Pero sin compromiso Igual yo te veo bien solo Yo también me veo bien Porque o sea No es que te veo Oh, la depresión Vos sos solitario No Sos autosuficiente Independiente Soy autosuficiente Lo que venga vendrá Lo que nos pase pasará Sí, pero ¿Saben que el otro día les contaba Que estuve almorzando con Las Heras Y me decía ¿Cómo te quedaste con eso? No, no sé lo que fue la charla Te marcó a fuego Quedó maquinando Una cosa es el Antonio Las Heras Que sale al aire Paranormal Y otra cosa es el En la vida real Es reputeador No, no Tiró unas máximas que me encantaron Con un vino también No, imagínese Imagínate Sí, tenía que haber filmado No, no se traiciona La intimidad Como cuando llama del balcón Está enloquecido Claro, bueno Y algo es Mirá Si a vos te funciona estar solo Si vos no sentís que te falta nada Si estás progresando Mil cosas Toda alegría Estás completo Estás completo Y me dijo algo muy parecido A lo que me dijo Macarena También la semana anterior Que uno a veces no lo ve No lo voy a develar al aire Pero uno a veces no ve cosas de uno mismo Pero que los otros sí la ven Y que vos la ves Cuando estás preparado para verla Y es re importante el reflejo De una persona que tenés cerca Sí, tal cual Que te hace de espejo Entrás a tener fallas en la autopercepción Sí Porque estás como estresado Lo que sea Y cuando cortás algún tipo de vínculo Se vuelve como a restaurar Esa autopercepción ¿No? Y los otros te empiezan a confirmar Que no, che, mirá Que viste que era por acá Y vos decís Sí, la puta madre Lo veían antes que yo Que era por acá ¿No? Bueno, pero lo bueno es que pudiste verlo Sí, pero también me veo en las fotos O sea, yo te puedo decir Cómo estaba en tal día Si me mostrás una foto mía Tengo una diestra de hecho mierda Acá este espectacular O sea, como que ves tu sensibilidad Mi mirada Mi mirada Sí, sí, sí Pero bueno, no sé por qué Y no, y solo entonces te sentís bien Sin necesidad Porque también Las Heras me hablaban mucho De la palabra necesidad Mirá ¿Qué necesitas vos para ser feliz? Hoy no necesitas una pareja Está bien Necesitas una pareja Bueno A construir con alguien ¿No? Pero digo No hay una regla Una norma Y también voy un poco Con esto que vos decías, Mona De Llegará cuando tenga que llegar Por eso estoy anti Aplicaciones de cita Y todas esas cosas Bueno, pero igual también Digamos una cosa Si Héctor quiere Sube una foto Beboteando a Instagram Y le caen 90 minas Para salir con él No es que necesite Exacto No es que necesite una parecita No Yo que soy una desconocida total No, pero es En el sentido De lo mismo Digamos, es algo como que Medio, muy superficial Me parece Bueno, tengo un cuestionario Para hacer Para hacer Me las tenés que responder Muy rápido Tienes tiempo hoy Tienes todo el tiempo del mundo Bueno Muy rápido me tenés que contestar Sin pensar Y después se lo hago a la mona Y les digo el resultado Ah Bueno Bueno, empezamos con el Tez Carazoncito Se llama Dale ¿Cómo te gusta comunicarte? ¿Texto, audio, llamada o en vivo? Audio, grabado ¿Te gustan las más grandes o las más chicas? Las más chicas ¿Qué preferís? ¿Abrazo, regalo o halago? Abrazo ¿En qué número de cita se puede comer Provenzal? En la primera ¿Qué fue lo último que googleaste? ¿Una receta, una dirección o porno? Algo para la tele, una información No, no Receta, dirección o porno Esas tres opciones Bueno, porno Perdón Si te viene mal el plato que pediste ¿Lo devolvés o te lo comes igual? Me lo como igual Cosas que querés hacer antes de morir Elegí un paquete Es un paquete esto, eh A ver Paquete uno Volar en parapente Hacer masa madre Y comerte un grillo Paquete número dos Comprar un loro Hacer un trío Hacer la BTV todos los días del auto Paquete tres Salir de testigo Comer milanesa Y lavarle los dientes a un caballo Paquete tres a pleno Preferís llegar tarde o temprano Tarde ¿Qué te hace sentir Explotar las pelotitas de una bolsa Vista de las de regalo Que vienen de la casa? Sí, perfecto ¿Qué te hace sentir? Ah, no tiene opciones esto No Es un orgasmo Dormir ¿En una embarcación o en un refugio de montaña? En un refugio de montaña La celulitis ¿Es un print Un animal print de carne? Sí ¿Lo peor de un hombre ¿Un carmelazo o dientes percudidos? Dientes percudidos De uno al diez ¿Cuánta atención le prestás a la saliva? No entiendo la pregunta De uno al diez ¿Cuántas Le lló malo No, ahí agarró Una pregunta De uno al diez ¿Cuánta atención le prestás a la saliva? ¿Cuánta atención? ¿Cuánta atención? Atención Vos te echas a pasar y decís ¿Cómo tenía la saliva? ¿La tenía pesada? ¿La tenía la saliva? No 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 le pongo nada de prevención Nada de atención Que si fuera el aliento Diez ¿Pero la saliva? ¿Qué me importa? Si está todo bien Bueno Dame saliva ¿Tu parte del cuestionario terminó? A ver, déjame ver Pará, pero estás haciendo el voleo No, no Cinco más nueve Si está escuchando Rolón Le pido disculpa ¿Cuántos autos tuviste vos en tu vida? Dos Ok No, tres 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 Eso es verdad Que no podría vivir más de tres semanas y media sin bidet Es verdad ¿Que el puré de bolsita no es para él? No Le gustaría ser más aventurero de lo que es, pero prefiere tener los portarretratos sobre la chimera Muy bueno Me sacaste una foto del alma Una foto del alma me sacaste Los que hacen registros akashicos que se vayan a cagar Esto les pasa al tapo Cuando quieran se lo hago al que quiera Te lo hago mona rapidito Bueno, dale ¿Tiene sentido ponerse un factor ocho? Ah, parate Perdón Es otro cuestionario Es otro Me ve de meo Claro, vos estabas pensando ya respuesta Factor ocho no tiene sentido No ¿Qué pensás si un chongo con el que salgas maneja su auto en cuero, va al casino dos veces en una semana y te dice frases de los Simpsons todo el tiempo? Jugador ¿Qué dice de él si pone hashtag en todas las fotos de sus redes? Egocéntrico ¿En qué nivel tenés puesta la vara en este momento románticamente? Uno Tengo opciones A ver ¿Tiene que trabajar? Ah ¿Tiene que tener auto? ¿Tiene que tener todos los estudios? Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Decime qué gusto de helado pedís Y te voy a... Pará Y el resultado va a ser qué vas a hacer el mes que viene Ok, pero ¿están ahora las opciones? Eh, no, sin opciones Dulce de leche y frutilla ¿Frutilla al agua o a la crema? Al agua Te vas a olvidar el celular en un lugar Siempre me lo olvido, literal Te vas al celular Eh, y la última Eh, y ahora te arrojo los resultados Eh, babías más en la siesta, eh... ¿En la siesta o a la noche cuando dormís en tu casa? ¿Y a la noche calcula, sí? Eso es más babiador ahí Bueno, eh... Mona A ver qué me dio Nerviosa A ver, Mona, uno dividido cuatro Ahora no lo puedo creer que hacer las cuerdas Es mentira, no lo puedo creer Tiene la caja registradora ¿Cuántos años tiene tu mamá? Y ochenta, no sé Dividido ochenta Bueno, eh... Acá dice que la Mona Si no va a un cumpleaños Le pide perdón a la persona de ese cumpleaños Por tres meses Puede ser eso Sí ¿Se acuerda cuánto calzan las personas a su alrededor? Sí, vos calzabas por treinta y ocho ¿Vos calzabas por treinta y ocho? Te digo, te sacó la ficha mal, eh Sí, pero sobre todo la de cumpleaños, ¿viste? Está perfecto Sí, sí, porque yo soy muy ahí, ¿viste? Muy buenita Y le gusta mucho que le abran la puerta del auto cuando se sube Y como me dejo La puerta de atrás, pensé que pasó Eso no sé, eso lo dejo al criterio de la Mona Si lo quiere revelar o no Pero salió el resultado Increíble Mira, te puedo decir algo con una mano en el corazón Estás perdiendo tiempo trabajando acá, eh Mal Me tengo que ir Tienes que armar, escribir un libro y salir a recorrer el mundo Y plantar un árbol A sacarle la plata a la gente Es que son preguntas que te hacen conocer mucho al otro La verdad que sí ¿Qué es lo que respondiste vos en la cita de la Provençal? Que no me acuerdo Que sí En la primera, dices ¿En la primera? Pero más vale ¿Vos, Mona? En la quinta, no sé Claro Y tienen que comer los dos Sí Pero yo soy tan, este Al compañero al vino vino, ¿no? Tengo en el botinero un cepillo de dientes y una pasta de dientes Quería comer la Provençal No, pero la Provençal te queda adentro ¿Qué me importa? No es de dientes Pero, bueno, me pongo una pastilla y ya fue Mirá, soy Héctor Rossi Ah La verdad que hice todo Marcate mi aliento Todo no se puede, loco Tengo aliento a Provençal Porque con mi Provençal, ¿qué quiere que haga? No pasa nada Claro Esto no es lo único que hace Si me da el pan, pan y el vino y no puede Después no lo vengo a pagar Sí, después es todo especial No, no, no Pero pará Pero no comparten eso Dos minutos más Te robo de tu programa Por favor Una cosa es que comiste algo fuerte Tipo ajo o Provençal ¿Qué me importa? Te chapo igual Me importa tres cargos Si yo comí lo mismo Si estás muy caliente Te chapas igual Y otra cosa es el aliento feo De mañana No Al de café y cigarrillo No, el aliento Es puchero Hay personas que tienen aliento feo O sea, todo bien Y no se dan cuenta Eso se llama saliva enemiga Y vos no me hiciste caso A la pregunta de la saliva Yo hice una Te agregué Te di la respuesta A mí la cantidad de saliva No es cantidad Es calidades de saliva Hay diferentes calidades de saliva Nunca le presté atención a eso Está la saliva blanca Viste que cuando la gente habla Se le hace la boquera Se le hace la boquera acá Con mucha gente Le pasa eso Después está la saliva pesada Pero es muy a la gente grande, ¿no? Sí ¿Por qué se le marca así la boquerita? Porque no tiene ya ¿Cómo se llama? Sensibilidad en los labios No tiene colmillos La saliva enemiga ¿Qué es la saliva enemiga? La saliva enemiga Es la que los afecta a sí mismos Que le ven los dientes perjudidos y feos Es la saliva enemiga, chicos ¿En serio? Después está la saliva livianita Que es más fácil chapar Yo cuando chapo Mis amigas me preguntan ¿Cómo tenía la saliva? Es analista en saliva No, salivóloga No, no No, no, no Bueno, igual cada día se te da Le van a empezar a prestar atención Voy a llevar un hisopo Le pongan la boca Es por el COVID No, por la saliva Qué bárbaro Bueno, nos vamos Gracias por estar Qué linda Muy profunda La verdad que sí Más de estas cosas Dale No te animás a hacérselo a alguien A otro programa, ¿no? A un oyente que elijamos Que salga al aire Me encantaría Que salga al aire en Maquilando Y vos le haces el Obvio Sí, sí, sí Bueno, preparémonos para la próxima Que se anoten, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video